¿Cuántos somos? Eh, ahora mismo cero Somos nosotros y soledad Ueee Ay, la cruz, tío, la cruz La risa de la cruz Vale, lo que voy a decir a Jesús es que se meta ¿Esto lo vas a resumir, Toni? Esto sí Lo voy a resumir Quiero dar para la prosperidad Mira, lo que voy a hacer es meterme aquí en el móvil, ¿vale? Y ver que se vea bien Eh, aquí, que se vea bien, a ver Si me deja, claro Uff Tiene que ser desde el PC Pues nada Pues vale, Raul ya se ha metido aquí en el móvil Lo mire a Marcelo a ver como hago en directo Yo ahora tengo a la balazco Es que ha venido a los amigos No, 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 no Lo que quiero oír es amigos de Epic ¿Dónde está aquí Raul? Raul no está Raul se fue Eh, no No lo puedes escribir Es raro, porque yo le he agregado pero no me sale de lista amigos Y al menos sí que me sale, pero el lugar no, tío El lugar es el tío bueno, está ¿Pueda por la consola? No, si es que la consola se llama a ti ¿Pero tú lo has agregado amigos? Sí, yo lo tengo agregado ya No sé por qué ahora parece Espérate, voy a primero a poner el directo en esto, ¿vale? Como que estamos a pasarlos el enlace Y ahora empezamos, va ¿Todo bien? ¿Todo bien ha empezado? Sí, sí, pero empezamos la partida me refiero Ah Ya estamos en directo, tenemos cero espectadores ¡Wow! ¡Incredible! ¡Incredible! Hasta que no lo ponga Vale, Raul hace una cosa, agrega el 9 Y te acepto yo a ti ¿Cómo se hace eso? Pues arriba el 2 a la izquierda Ajá Hay un beso de amigos Pues ahí lo tienes que poner Y además, ¿qué te sale ahí? Por Mirame, o sea, con... O sea, René ¿Cómo? Joder Dímelo Bueno Espérate, tengo una... Con la A Con la ropa Con la ropa A ver, vamos a ver Mira, Jesús nos ha saludado Jesús Es que como no tengo pantalla secundaria, vale Necesito que... Necesito que me digas, vale, Jesús Si se oye todo bien, vale Si se oye todo bien, si se ve bien Necesito que me lo digas, por favor Es que pinchar ahí, no Eh... En sala de debate no es moral De todo No tienes que aceptarlo, ¿qué? Pero ¿dónde me dices? Ahí, cabrón No, 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 no En sala de debate Ah Tienes que pinchar ahí Unirse al grupo Ya está Amigo mío Ya está aquí dentro, Raúl Ah, sí, mira que... Eh, eh, eh Vale Perfecto Vamos a morir juntos, lo sabéis, ¿no? Es de la tormenta Yo le doy a listo ya, ¿vale? Vale, vale Pero espérate, espérate Lo que quiero es que no se complete Escuadrones No llenar, ese no... Aquí, ¿no? Si Vale, para jugar a los tres quiero, hombre Quiero, ¿vale? Eh, dale Raúl a listo ¿A qué? Ah Ah Listo, dale Cabe alguien más, si alguien se quisiera meter ¿Cómo se llamaba? ¿Os paso el enlace del directo a vosotros también? Eh, no ¿Algo para que lo vea el grupo? Ah, mandalo al grupo si quieres Vale, va Para que nos vea la gente A ver si se oye bien Ah, si alguien se quisiera meter Se oye bien, ¿ves? Sí que se oye de puta madre, eh ¿Pero se oye bien, Tony? Sí Voy a subir un poco esto Vale, pues se ve bien Todo guay, todo correcto Pues nada, vamos Nos vean cien o doscientas personas ¡Fua! Creo que pide demasiado, eh Eh, a ver, espérate Voy a pasarlo Eh, ¿dónde está el grupo aquí? Estamos aquí, voy a poner Estamos aquí reunidos En santo matrimonio En santo forma ahí, tío Ya ves Eh, esto empieza ya, ¿verdad? Vale O sea, a mí no me sale nada Está cargando en serio aún Vale, vale, no pasa nada Me voy a poner los auriculares Aunque aquí tampoco hace mucha falta Pero Eh, que te saludo un gafado ahí, cuidado ¿Quieres bailar conmigo? Solo se me arriman aquí Esto es muy triste, eh Yo no estoy, eh Hola, hola Que se nos ha metido un perro Vamos a salir Fuera, fuera, fuera ¿Cómo, cómo, cómo? Hombre, abandona la partida Que se nos ha metido alguien He marcado el mapa Salir, salir ¿Cómo sal? Salir, Marcelo, salir ¿Qué sal? Que se nos ha metido un tío O sea, es que lo de no llenar todo puesto Ya está, es la mala Buena partida, chaval Como de chocatónico Espectacular Espectacular Fue metido a alguien Vale, vale, hay que cambiarlo Ya está, ya está cambiado Ya está cambiado Vale, vale Ya está cambiado Vale Hay un poco de lag Es que estamos mucha gente Dale a listo ¿Ya has dado listo el lugar? Dale a salir Ahí y dale a directo Voy a abrirlo yo también aquí en directo Listo Que se vea bien y todo eso Y a ver si podemos empezar ya Es que claro, la putada es que no puedo estar Tenemos cuatro espectadores ahora mismo, eh? Son malos Son malos las que esperaba Son malos las que esperaba ¡Hola! ¿Qué está pasando? Tú no estás malo, ¿no? Sí No, ya Nos tiene que ver Si no nos ven nuestros amigos, ya Yo ya sé que he metido por la ventana De nuevo, va con mucho lag Yo no sé por qué en la Switch Por la Switch Hay un poco de lag Pero no, es que él entra súper tarde ¿Qué? Oye, vosotros te seguís bobeando Yo estoy aquí... Encerrado ¡Muere! Vale, vamos a meter una historia aquí al Fortnite Para hacerlo más emocionante, ¿vale? ¿Qué pasa a eso, tío? ¿Eh? ¡Luar muere aquí! Hostia, Luar ¿A ti no se te pone a otra pantalla? No No entiendo el porqué ¿Dónde has marcado, Marcelo? Yo no sé Ahí ¿Cómo se ha pillado el mapa? Apretando... Claro, en el mando de la Switch yo no lo sé Vámonos abajo ¿Has marcado? Sí A mí no me sale Una cosa full ahí ¡Ah, tío! Buah, es que... Son malos gráficos de Switch al PC Se nota que flipas, ¿eh? Hombre Espérate, voy a ver si en el directo se nota Espera un momento, ¿eh? Espérate, voy a intentar llegar aquí con el esto No, 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 un momento, ¿no? O sea, se tienen que ver en estas pantallas, tío Eso ya para más adelante Ya A ver... ¡Toni, te veo! No, no se ve, no se ve en tu pantalla Ese ha dicho, Jesús Pues no sé qué quiere decir, Jesús, con eso ¿Qué quieres decir, no, Jesús? Pues yo voy aquí en esta casa tan... Tan española, verdad Vale Me recuerdo a una de los Sims Eh... ¿Quién va de...? Ah, vale Marcelo va del PP, de color azul, y Raúl de Podemos, de color morado, vale No, yo soy de azul Ah, bueno, no, de mi atuendo Claro, claro Vale, 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 vale Esta creo que es mi cuarta partida del Fortnite, yo lo digo mucho, la verdad La de antes la cuentas como partida, la que no has acabado Si, porque no Bueno, también En realidad solo están viendo mi pantalla, la gente A ver, yo creo que la gente habrá hecho directos así, en plan, todos juntos en una casa jugando Aquí hay un tío que quiere pegarme, ¡se ha jarrado! ¡Muérame! ¡No! ¿Te has matado? ¡No, no, no! ¡Has muerto! ¡No! Está pasando de mí Hola, ¿qué haces? Se está burlando de mí ¿Te has matado de todo? No, estoy... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Es que no se ha gustado Acaba conmigo, no sé por qué Ah, es terrible Espera Voy a acabar con ella ¿Qué es? No lo sé Voy a revivirte Hola, me revives En ello estoy Boca a boca, uno, dos Mayday Luar, yo en el boca a boca no sé Yo en el boca a boca no te lo voy a hacer Uy, estoy vivo, estoy vivo Ponte esto Luar, ponte Espera, espera, que nos disparan Madre mía Que los controles yo Ahí va ¿Qué has hecho? Construir Ya está, ya Mira, mira, que hay uno bajo Con Dios La Constitución Ahí está Hay que matarlo, hay que matarlo A PICAZO Hostia, yo no lo había visto Entra Luar, entra Yo soy un lastre para esta misión Soy un lastre Marcelo, ¿cómo vas? Marcelo pasa en nosotros Marcelo va a su aire, va a poner el equipo de los ganadores Entra Luar, entra Yo estoy dentro Voy a revivirte Por segunda vez Estoy enviando el suelo Por segunda vez en 10 minutos voy a revivirte Llevo dos bajas, no está mal, ¿no? Una soy yo casi, tío Es que... A ver, vale, vale, vale Cógete las vendas Estoy aún acostumándome a los controles, ¿ok? Claro, vamos por arriba O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre el mando de las switches ¿Qué pasa? Perde Parte del suelo que arriba Ya está, ya lo he construido Sube, sube Bueno ¡Asomate! Ven, Luar, ven ¡Salta! Luar, ven ¿Dónde estás? Abajo Aquí tienes un bote de color azul, ¿vale? Así del color del PP ¡Oh! Tienes que tomártelo Justo la alegría Soccer Villagra, ¿no? Eh, parecido ¿Dónde estás? Eh, me he ido ya Estoy buscando a Marcelo Estamos dentro de la tormenta Estamos bien colocados Espera, estamos bien Me chuto esto, ¿vale? Métetelo en vena Ahí, ahí Vale Vale, pues mira si tienes cosas aquí, Luar Mira, 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 mira ¿Qué me das? El botiquín, tómatelo ¡Uh! Comida El botiquín, pimplatelo Ya tengo uno, ¿no? Pues tómatelo Esta no la quiero Esta para que la quieras ¡Eh! ¿Quién es ese? Marcelo El botiquín El botiquín Ah, tengo que estar quieto A tomarme esta Sí, sí, espérate Tienes que estar quieto Ahhhh En principio no creo que nadie nos moleste, ¿no? Igualmente sobró una brujita Hombre, eh, se parece un montón a la brufa de Panjo Kazubi No recuerdo como se llamaba ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso lo que has dicho? Vuela, un adorno Ah, vale, vale Sí, los adornos de Halloween están guays O sea... Sí, la verdad que parece que no Pero la bastante... DG ya, DG al mundo este Que me recuerda bastante, gráficamente al Wunkwinkle Aquí este juego, ¿no os parece? Muy colorido así ¿Es el Wunkwinkle? Puede ser, sí, sí, sí Mira, recuerda, muy colorido, muy... no sé El motor gráfico también así Los que son los modelados de... Es que no puedo ver esto y no pensar en el Wunkwinkle En plan, lo digo, los que han hecho el Fortnite... Eh... Big Ends han... Se han inspirado bastante Te digo copia... Tengo inspirado Tengo todo, o sea... Todo en oscuro todo mi mapa No entiendo por qué Bueno, en realidad sí que lo entiendo Pero... Oye, ¿lo de la tormenta esa, cuánto pasará? Lo de la tormenta... No sé cuántos minutos quedan, la verdad No sé cuántos La verdad es que... Los objetos que mandan son un poco mierdas en esta versión, tío Hay una modalidad, ¿no? Sí, una especie de matar no sé qué, tal Vos, ¿no? Lo probaremos, ¿no? Sí, sí, sí Puestos a manquear, manqueamos en todo, ¿no? Puestos a perder Quedan 52 personas, o sea... Se han mentido a la mitad de la vida Ya, vale O sea, generamos 100 Mira, hay un Halloween aquí en el coche, tío ¿Una calabaza, tío? Sí, una calabaza de Halloween ahí, como si tú lo enchoques El superviviente, ¿sí? Hemos aguantado ahí... mitad de la partida Sí, ya vio... Hombre, casi muero dos veces Aquí hay gente Casi muero dos veces Yo creo que son bots O sea, estos son muertos Son bots Seguramente Porque estaban más perdidos que... Oye, ¿lo de los bots? ¿Por qué la han puesto tan tarde? Porque cuando la gente empezó a dejar de jugar, o sea... Muchas partidas se quedaban incó... Yo supongo que será por eso, ¿eh? No lo sé Yo creo que muchas partidas se quedaban... Ojo, que alguien dispara Ojo, que alguien dispara He sido yo, he sido yo Ah, vale, vale No debería hacer eso, perdón Vamos a desbloquear... Vamos a desbloquear más esto Espérate, voy a abrir el directo aquí en... En esto un momento Yo te cubro, Toni Confía en mí Yo te defenderé con mi vida No te voy a abrir... No te voy a abrir... Twitter ¿Marcel? ¿Es justo tu va a que el punto azul? Sí, lo marqué yo Para caer ahí Vamos a ir a otras zonas Si no, esto es más... Vamos a ir a otra parte... Quiero decirle a Jesús Jesús, ¿quieres ponerte a jugar? Pero si no... El único que no peno Vamos a perder el espectador Lo que lo deje en marcha Ya está, tío También, es verdad Esto se puede romper Esto se puede romper Creo que sí. A ver. Alco la construyo, ok. Es que me estoy acostumbrado a los controles un poquito. Vale, se ve bien y todo eso, perfecto, de lujo, muy bien. Estoy bobeando en tu cámara, tío. No pasa nada. Ah, ya me sé a enganchar, vale. Ah, me he acabado de dar cuenta que tenemos un mapa ahí. No te habías dado cuenta alguna en serio. No, ahí estaremos nosotros. Claro, ahí estamos marcados nosotros, de por vida. Queremos al lugar que golpee la pantalla con su miembro, efecto, que queremos en acción. ¿What? Eso es que golpees lo que viene siendo la pantalla con tu miembro. Erecto. Es que esto no es un directo porno, Jesús. Es que a ver, yo no quiero... Mi intención es durar un poco más en Twitch, o sea... ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa con Marcelo? Sin querer levantar con una granada, tío. ¿Te has matado solo? Me he quitado todo el escuro, tío. ¿Estamos en su puta madre? ¡Ah, me apulame! Me ha salido la granada, tío. Yo estoy aquí haciendo publicidad, vale. Estamos lejitos, eh. Voy, voy, voy. Estoy poniendo otra vez el Twitter. ¿Qué se hace de noche en Fortnite? Van a salir los zombies. Ah, no, que eso es lo tanto. Ya ves, eh. A ver... Calabaza, calabaza, fantasas, fantasas. Vale, pues ya lo he puesto otra vez. Espérate, vamos para allá. Yo voy a ir así, recto. Un momento. Yo voy corriendo, ¿vale? Yo dejo el mando a correr solo. Vosotros ya... Y hay gente encima. Hombre, son bots, o sea, no me van a matar. ¿Uno todos? Hola. Yo estoy yendo, si queréis seguirme. Yo sigo, Marcelo. Si estás viendo esto, Jesús, que supongo que sí. Dale retweet de vez en cuando. Gracias. Yo estoy yendo ya. Si queréis seguirme, me seguís. Soy vuestro líder espiritual. Soy vuestro Santi Abascal, por favor. ¿De qué color os hago yo? Es rojo. Rojo. Pero a Raúl le sale ahí como... Vale, viene la tormenta. This storm is coming. Storm es tormenta en inglés, creo que sí. Oye, ¿qué le ha dicho ahora? Ha sido Marcelo, seguro. Si, eh. ¡Marcelo, cabrón! A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí, ahí... Descubre lugares internativos. Oye, ¿qué pasa? Subí a nivel 6. ¿Ah, sí? Yo estoy al... Yo estoy al 4. ¿A partir de qué nivel ya eres alguien en Fortnite? Una pregunta. ¿Nivel 50? Es una buena cuestión. No lo sé, la verdad es que no sé la gente... Mira, 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 gente, 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 gente. ¡Gente! ¡Oh, my goodness! Ah, se me ha escondido ahí detrás, qué perro. ¿Hay gente? Sí, había gente ahí detrás. Se están pegando, eh. Yo voy a entrar a la batalla. Si queréis seguirme... Voy contigo la muerte, Toni. ¡A la guerra! Porque prefiero vivir de... Morir de pie que... ¡A la guerra! ¡A la guerra! Alguien la ha matado, amigo. Alguien la ha matado, amigo. El lugar matando gente. Sí. Mira, 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 mira. Qué perro. Creo que eran botes, ha quedado muy quieto. No, porque me están disparando desde lejos y los bots creo que no disparan desde lejos. ¡Oh! Me han peinado. Ayuda, ayuda. ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¿Pero qué haces? ¡Yo sé! ¿Cómo te lo hago? ¿Eres John Cena? ¿Quieres hacer un F1? Ahí, nueve, nueve, nueve. Pásame mi Coca-Cola, por favor, Marcelo, que estoy... No te lo has acabado. No, que va. Muy triste. ¡Aaah! ¡Cocojones! ¡Aaah! ¡Cocojones! ¡Aaah! ¡Aaah! Marcelo, ¿qué edas tú? ¡Qué edad, tío, Madrid! ¡No, Marcelo, tío! ¡Aaah! ¡Baskeamos! Hemos quedado octavos. Los putos bots de mierda. Los octavos. ¿Ago esa voz? Octavos, tío. No entramos ni en Europa League. ¿Esto qué mierda es? En fin. Bueno, es mucho que me acabo el directo. Gracias por vernos. Ha sido triste. Leandro, manco. Es que… Cinco espectadores somos ahora mismo, eh. ¡Oh! Cuidado. Hay cinco personas perdiendo el tiempo mirándonos. A ver, si alguien se quiere meter a la partida, que se meta. Es su momento. Pásame mi Coca-Cola allá. Me estoy muriendo aquí. Hemos quedado octavos, para ser la primera. Si los lleva a ver, los mato con el que dice que los tiradores, tío. Pero si no decís por dónde los mataban… Es que no lo sé. Yo he visto que Raúl venía a revivirme. Sí, te está mal. Te has quedado ganas para revivirme. Menos de un segundo. Menos mancos. Raúl, es que uno no viene, no aparece aún. La Switch es una potencia máxima. Alguien que guíe nuestro camino a la luz. ¿Qué cojones tondo? Yo qué sé. Subes de nivel. Ok. Ya soy pro. ¡Ay! Dale a volver ahí. Listo. ¿Estás listo? Falta de llover. Falta de llover. Pero no me voy a quedar. Esto va, no va. Si somos, no si somos. Empelejamiendo, comprobando a esto. ¿En serio? Sí. Pero no sé por qué a mí no se me ponen listos. ¿Por qué? No completar, aceptar. A ver si va. Deja, pues esto tampoco sale. No. Ahora ya que no está. Eso era lag. ¿Era lag? Va, que me meto. Va, pues le ando a la próxima que se meta, va. Le ando a la próxima que se meta, va. Le ando a la próxima que se mete. ¿Sí? Sí. A ver, no vamos a dudar mucho, o sea, las cosas como son. O sí. O sí, y somos ahora aquí pros. Oye, una pregunta, Luar. ¿Por qué tu teclado esto brilla? Parpadea todo el rato. No lo sé. En mi ordenador, que hemos puesto tu torre, no ha pasado. Elija tu nuevo mapa, tío, donde caes. Ya está. Eh... Good boy, espera. Ahora lo elijo yo, espera. Ahí. ¿Estoy en el juego del sueño? Mira, jala, ponla. Voy a elegir donde caer. Es que, mira, mi puta vez es muy grande. Yo tengo el mapa desbloqueado, como es la primera vez que juego desde que la actualizaron. Y no sé donde caer, todo es interrogación. Así que vamos a caer a la otra parte del mapa, ¿vale? Por cambiar, en general. Por ver algo. Exacto. Por tener algo ahí. Esta canción me recuerda a Dragon Ball. Invítame, ha dicho Leandro. Vale, después te invitamos. Acabamos esta. Cuando te damos esta, te invitamos. Añadir amigos, voy a invitarlo ya. Pero no me aparece, Leandro. Cuando saltáis... ¿Dónde caemos, tío? Vale, te invito al grupo, Leandro. Lo he marcado, al rojo, al rojo. Vale. Vamos al rojo. ¿Le damos ya? Sí, sí, salta. Venga, hemos quedado a tres octavos. Que no está mal. O sea, podría ser peor, podría ser mejor. Voy a quedarnos. No es mejor. Ah, por encima de diez, eh. Cuidado. Ya ves. O por debajo. Sí. Espérate, vamos a... Claro, como tengo un mapa desbloqueado. Mira, vamos a caer a las casas de detrás. Donde he marcado, ¿vale? A las casas de detrás. Que exactamente no se queda ahí. Supongo que ahora al pisar el suelo, lo que es el mapa se desbloqueará. Y digo, Johnny. Y Marcelo, ¿dónde está? Yo no lo veo. Marcelo va... Ah, no, sí, sí, sí. Al contrario, sí, ¿no? Sí que viene, sí. Yo caigo la carretera, eh. O sea, caigo lejos, pero bueno. Ojo, que cae gente. Hola, ¿qué hace? Vamos a por ellos. O sea, pico. Mi pico... Mira, mi pico está todo guapo. ¿Veis lo que es? ¿Lo veis la vuelta? ¿Qué es? Mira. Es... Una mesa de bici. Exacto. Olé. Esto, o sea, esto creo que fue en la temporada 5 cuando lo puse. Me suena, eh. Me quiere sonar. Espérate, he invitado a Leandro. Está delante nuestro, Marcelo. Pero no sé si Leandro saca la intanguidad. Intuyo que sí. Vale, sí. Esto es acantilado... Ostentoso. ¡Qué mierda es esto! ¡Uh! ¡Asula! Espérate, que hay gente arriba, eh. Ah, no. Es Leandro, es Marcelo. Entonces nada. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Se encontramos algo? Es lo menos. Mira, espectacular. Unas vendas. Guau. Bueno, ya tienes algo para cubrirte. Algunos objetos son escondites excelentes. ¿Entran ellos? Sí, claro. ¿Y qué más? No, en realidad el mapa... Yo qué sé. Ah, es que para mí casi todo es nuevo. No, yo tampoco. Yo voy a pico. Estoy escuchando tíos. ¡Eh, he encontrado algo! Sí, yo ya estoy escuchando tíos también. Eh, bazooka de ventas. O sea, que no es muy útil que llegamos. No. Mira, 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 un subfusil de estos. Esto es impresionante. Esto es una locura. Por cierto, a la gente que esté en directo os animo a seguirme, a que le deis a seguir, porque se agradece mucho. Que vamos a hacer directos de manera así, o al menos yo. Lo que se pueda. Sí. Mira, Leal, Marcelo ha matado a... a dos. Voy con Marcelo, que Marcelo es donde tiene aquí la cuelga. ¡Ah! ¿Qué haces? Había agachado a Marcelo. ¿Qué haces? Ah, se puede romper, hombre. Sí, se puede romper todo, hombre. Ah, bueno, estamos al lado de la tormenta, o sea, que no ocurre nada. Estamos bien colocados, eh. Estamos bien colocados, estamos bien, estamos contentos, estamos felices. Controlando la partida. Seguimos vivos. Seguimos bien positivos en la vida. Seguimos con vida. Mira, mira las grabazas. Esto lo habrán puesto porque es comida o porque es de Halloween. Aleatados por punto. ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Qué te he disparado, tío? He disparado yo, pero... No hagáis eso porque sí, ¿no? Diratáis nuestra posición. Os he encontrado bastantes armas. Mira, mira, mira. ¡La caña, la caña! ¡Mira cómo mola! ¿Dónde estás? Mira, mira, mira. ¡Uh! Mira, cuando yo salgo de fiesta a las discotecas. Mira, mira, espectacular. ¡Epa! Es que hay que tirarle a un banco de peces y no tirar ninguno. Eso es de la verdad, yo igual. Ya ves. Estamos al lado de la tormenta, así que no pasa nada de esto. Que es un restaurante que se llama Sticks. Vaya. Es pesante. Hace tiempo que no vaya a un restaurante de tanto nivel. Yo todos los días voy al restaurante. Trabajo de repartir todo. Es verdad. ¿El bazooka de vendas lo tiro? Eh... ¿O será útil? Es una buena pregunta. Es que claro, como hace tanto tiempo que no juego, no sé lo que es bueno y que es malo ahora mismo. Vale, la tormenta queda muy sola. Vamos aquí, ¿no? Sí. Yo creo que venga a los bots a dar miedo de hostias con ellos. Tengo que mostrarles quién manda aquí. En realidad esto se trata de investigar ya lo que viene siendo el Sticks. Sí, por conocer un poco al mapa, ¿no? Ahí va. Sí, porque el mapa no tengo nada desbloqueado. Si queréis vamos a ver. Hay que irse ya, aquí eh. ¿Eh? Se va a hacer pequeño. Hay que irse ya, hay que volar. Hay alguien por bien en este juego. ¿Eh? Vamos, vámonos. La nube. Vamos. Vamos. The storm is coming. A ver si me ha dicho alguien más. Esperaros. Va moviendo. Eh... ¿Cuánta forlopa habéis encargado para aguantar esta noche? Pues tenemos ahí... ¿Eh? Si te vale. He disparado, ahí he disparado. Ya no has de barro, meto cosas. Leandro ha dicho que se le está actualizando la play, vale. Pues perfecto. Que hace mil que no juega. No pasa nada. Esa historia me suena. ¿Por? Hombre, estamos todo el día... Toda la tarde actualizando los... Ya. 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 Va a salir un zombie de un coche, tío. Claro, estamos en Halloween. ¿Qué quieres? Que puto susto me ha dado, tío. Construir escaleras y subir, que le viene la tormenta. Y no quiero ganar esta partida solo, por favor. Sería muy triste. Pero vas a ganar. Hombre, por favor. Nos quedan octavos ahora del octavo al uno. No lo digo yo, lo dice el futuro de la Constitución. A ver qué hay por aquí. Uff. Este coche este... Vamos a joderlo, chaval. Vamos a ver. En realidad prefiero esto aquí, esto aquí y esto aquí. Perfecto. Espectacular. Vámonos. Vale, ya estoy adentro del círculo. Te sigo. Voy justo detrás de ti. Sigo tus sensuales. Vale, ya os veo, ya os veo, ya os veo. Luar está nadando. Un bañito nunca viene mal, Luar. O sea, no es mal de verano. Ya ves. Pero esto antes... O sea, el agua antes ni te cubría. No sé en qué temporada fue. Pero lo hubieran puesto y... Pues mira, una cosa nueva. Marcelo tirando árboles. Cuidado con los árboles. Son peligrosos. No hay que tirarlos. No. Dejaos a cinco. Si caen... Pues no sé. O sea, que no nos vean. Que vamos a ver que... ¿Cuántas bajas lleváis a todo esto? Llega dos. Total de cero. Espectacular. Vale, ya veo uno. Pues a por ellos. En realidad las armas están muy guay como las han hecho, eh. O sea, como las han pintado muchas nuevas y tal. Me imagino que no se lo han visto ya. Buah, yo estoy tirando bombas. Ojo, he subido el nivel. Ah, no. Me veía el superviviente otra vez. The last superviviente. Ya, mira. ¿Dónde está? Yo me he armado a uno. A otro está medio muerto. ¿Lo habéis matado? Si. Hay uno ahí arrastrándose. Vale, lo he matado. Ese lo he matado yo, casi. A su casa. Vale, perfecto. Porque es cierto que solo matamos a vosotros. Porque es una navidad. Hombre, no. Por favor. Estas ilusiones no. Que es navidad. No, espera. Vamos a meternos a la tormenta. Yo aprovecharía. Vámonos, vámonos. Aquí tenéis loot. Si necesitáis algo de escudo o algo, pues tenéis por ahí. Espere, vamos a hacer una cosa. Ahí. Ah, vale. Lo estás tomando. Pues nada. ¿Quién ha sido? Yo, yo tiro. Perdón. He tirado una bomba yo también por ahí. Recargar las armas y continuamos. Que esto está hecho ya, eh. Yo vuelvo allá, ya. Venga, todos juntos. Como un equipo. Todos. A una como fuente o una. ¡Puta Osasuna! Venga, va, va, va. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! Vamos a... Me han disparado, me han disparado. No sé, pero me han disparado. No sé, pero me han disparado. Me ha dejado un poco de vosotros ahora. Me ha estado observando. No, no, no. No, no. No, no. Me han disparado a algún sitio. Vale. ¿Qué? Mira, mira, dónde están los perros. Vale, uno al suelo. Yo no sé si lo ha toqué, pero... A su casa se ha ido. Mira, mira, mira. Aquí hay loot. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, tío. Hijos de puta. Vale, mira, cómo van los bots, ¿no? Todos al suelo. No seremos los mejores matadores de bots de la historia. No me puedo tomar esto. Eh, no, porque lo tendrás a 50 ya, ¿verdad? Sí. Porque los escudos que son pequeños, estos, solo te dejan hasta el 50. Ah. Es un poco putada, pero es lo que hay. Voy a tomármelos yo. No lo tiro muy bien, pero bueno. Si es así. Sí, solo te dejan hasta el 50. Vamos, te lo van a buscar. Que hay 10 segundos para... Sí, pero bueno, está lejos. O sea, creo que no va a llegar aún. Creo, eh. No lo sé. El coche de la policía. De la policía, hermano. Soy un CDR. ¿Sabes lo que es, no? No. ¿Tú lo sabes, Marcelo? ¿O qué? Un CDR. ¡Hostia! ¡Oh, cuantos hombres! ¿Dónde? Ah, vale. El año pasado había varias cosas de zombies bastante chulas. Pero bueno. Me acuerdo de un mundo que era la temporada de invierno, que había... Mibes o algo así, se tenían bichos de invierno. Puede ser, puede ser. Sí, sí. Como yetis y cosas de esas. Bastante chulas, la verdad. Queremos a Lua recibiendo sus capacidades reproductivas, vale. ¡Que se los ates! Dices, que te ates los putos huevos. No, hombre, no, por favor. Espérate, me estoy chocando aquí. Leandro, o sea... Después te conectas, después de esta, o cuando ganemos esta... O sea, tú piensa que vas a llegar a un equipo ganador, ¿vale? O sea, esto es como el Madrid decía en las tres Champions. Vas a llegar a un equipo que lo va a ganar todo. ¿Vas a poder con la presión? Tenemos al lugar que es nuestro Cristiano Ronaldo. Marcelo, que es como Modric. O sea, va a ganar el lugar grande. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Madre mía, tío. ¡Hostias, otro! ¿Qué es esto, tío? No lo sé. ¿Cómo? Lugar SCV. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis a todo esto? ¿Estás perdido? No estoy en donde está el lugar SCV. Grande lugar, sí señor. Vamos a ir a la pescadora. ¿Dónde hay peces? Bajo mucho las cosas que no hay vehículos ya que se puedan manejar. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos, claro. ¿Te quitas vidas y te tiras aún por los sitios? No. Creo que sí. Mira lo vas nadando. Tengo un montón de metal, tío. Tengo 500 de metal por lo menos. Yo... Bueno, tengo de madera. ¡Viva la madera! ¿Por qué hay que hacer una hoguera? ¿Y por qué no nado? Mi jugador es retrasado. Vale, ya está. Estamos dentro de la tormenta. Quedan 19. Yo veo una partida bastante buena. Estamos bien clasificados. El equipo lo veo fuerte. Lo veo muy fuerte el equipo, eh. A ver, Marcelo, que te dispara un momento. Guau. Vale, vamos a... Pero quedate aquí un momento. ¿Qué estáis haciendo? Vale, esto ya... ¿Qué es eso, tío? De culado. Ah, vale. ¿Qué has disparado? Una venta. Ah, vale, vale. Vamos a meternos en la tormenta, ¿vale? Aunque quede uno 15 para que se cierre, vamos a meternos dentro. Vamos. Y por lo que pueda pasar. Voy detrás de ti. Mira, 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 mira. ¿Dónde está la gente? Oye, el bazooka de vendas tarda como un minuto en cargarse, tío. Vamos a por la gente. Vale, se me está desbloqueando ahora. Voy tirando con la cabeza. Estoy tirando, tío. ¡Oh! ¿Qué dices? Estos juegan, eh. Me han reventado un tiro. Voy a un arbusto. ¿Dónde estás? Espérate que no, me van a matar ya. Me van a matar. Adiós. ¿What? Estos juegan, eh. Si te dispara por la de las vendas, tío. Estos juegan. Construir, construir. Os van a reventar. Os van a reventar. Estos juegan mucho. Juegan muchísimo. Es que yo con los controles y la verdad. Son personas. What? No, construye, construye, construye. Construye, Martelo. Hostia, ¿qué ha pasado? Estoy comiendo. A ver, poder revivirme. Pero claro, para ir a la tarjeta ahora. What? Hostia, ha sido un tío de diván, chaval. Hola, ¿qué haces? Hola, aquí estamos, fregando, arrastrándose en el suelo como una cucaracha. Joder, tío. Vamos, vamos. ¿Qué ha pasado? Voy a oscararte, cabrón. Impresionante esto, eh. Volver a la sala, venga. Joder, tío. Acabo de la puta. Viva el que es Marcelo, el que es lo que puede. Que le quedan 10 minutos a la actualización, ha dicho Leandro. Buf. Otra para olvidar. Pues vamos a darle, va. Joder. Ahora. Ay, qué puta madre. Mira, mira, me han dado dinero, me han dado dinero, chaval. Buah. Buah. Me mete un barco. Venga, vámonos, es un yate. Y lugar que se tenga sus amiguitas, el lugar. ¿Qué amigas? Las que sabemos que tienes. Debajo a la cama, ¿no? Marcelo porque va disfrazado de inspector Gachet. ¿Cómo era la de inspector Gachet? Pi, 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 pi. Eso te lo hagas así. Pi, 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 pi. Ya, yo sé Marcelo como se puede animar. Os lo digo como. Como. Espérate. A lo mejor por esto me tiran la cuenta de Twitch, pero... Ya estamos. Toni, que te la jodas. ¡Shh! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo, motiva! ¡Marcelo, motiva! ¡Hosia! 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 En fin. Marcelo queda Red Bull o ha muerto. ¿Era si? A ver Red Bull. Voy a acabar con su sufrimiento. Hay que sacar a Madre Bull. Esto no puede ser. Red Bull te danas. Ay, Dios mío, espectacular. ¿Por qué no puedo ir a la pantalla esa de prueba? Eh, pues no sé si la Switch es diferente o qué. No lo sé. Vamos a marcar otro sitio que no hayamos ido. No me da tiempo. Llego directamente a la partida. Mira, vamos a caer aquí, ¿vale? Donde he marcado yo. Hay que conocer el mapa, Toni. Mátanos a otro sitio. Aquí, aquí. Donde he marcado que este sitio está sin desbloquear. Esta canción me recuerda a Dragon Ball, tío. Estamos aquí en el autobús. Vamos, tío. Ya ves. Esta que te contaban. Esa, ¿os acordáis? Esa es lo que recuerda esa, tío. Esa es lo que recuerda esa, tío. Si te quedes en la chimenea del acento nuclear, ¿qué pasa? Eh, creo que nada, en principio, ¿no? Morimos automáticamente. Bueno, hubiéramos duró un poco menos, tampoco... ¿Qué haces, Marcelo? Ya ha puesto su polla en la mesa porque ahora se va a atacar. ¿Qué pasó? Yo ya he llegado aquí, ¿eh? No sé más o menos. ¡Pero, tío, cariño! ¡Pero, tío, cariño! ¡Pero, tío, cariño! ¡Me he caído encima de un árbol! Me he hecho daño. El piezo... El piezo... ...de... ...de... ...de Putty, madre. De esta partida. ¡Ah, mierda! ¡Ah, no, no, no! Vale, vale, vale. Ya te has atacado. No, no, no. Que le he pegado un cofre y creía que se iba a morir. Pero no, el cofre no se rompe. Antes se rompían, me parece. En ese rato globo en el pico y me ha dado las cosas. Sí, sí, por eso. Antes creo que no te las daban. O me suena que no. En la antigüedad... ...de este juego... Han pasado tantos años que no... En la antigüedad, ¿no? De año 1800... En realidad este año habré echado 5 o 6 partidas con Tassel Fortnite. O sea, a lo largo de este año... Bueno, te he dicho la partida, ¿qué? La cuarta antes? Cuando empezaste a... Sí, sí, sí. O sea... Vas a ceniar este rato que jugamos más partidas que vamos... Que lo que has hecho... Ya sé que has llegado con zombies, ¿sabes? Eh, a mí no me salen zombies. No sé si es porque mi cara ya es... ...zombie en sí mismo. A ver si me han robado algo para defenderme. Yo tengo ya cosas. Tengo vendas, tengo botiquines... Y tengo... Llevo 3 muertos ya, tío. ¿Ya? Sí. Joder. Estamos lejos de la tormenta, lo tonto. ¡Mira, mira! ¡Chaval! Llevo 4. Yo tengo el carnet para manejar esto. Tú también, ¿a que sí? Llevo lanzamisiles, lanzamisiles, chaval. Tengo 4 muertos y tengo lanzamisiles. ¡Lanzamisiles! ¡Oh! Se revienta a sí mismo. Yo voy yendo hacia allí porque estamos algo lejos de la tormenta. ¿Qué es esto? ¡Zombies! ¡Eh! ¡No! Esto es como cuando vas a la discoteca y ligas con alguno feo. Que sublo más, hombre, sublo más. Nosotros no ligamos ni con Zeus. Vaya, eh. Yo ni pagando, digo, eh. Ya ves. Llevo va con dinero por delante y le echa. ¡Eh! ¿Dónde vas? Tiene una coción que vendría bien. Si tenéis balas de bazooka... Yo tengo un botiquino, te lo doy Llevo, eh. Sígueme. ¿Toni? ¿Toni? ¿Tienes balas de bazooka? No. No tengo. Por eso no damos, tío. La partida. Queda en 71, eh. O sea, hay que ir un poco ahí... Tío, era un tiro de construir. Bueno, ya aprende. Yo me hago paso a... Me he quedado ficho. ¡Hijo de puta el bombi, tío! Te ha pegado. Ya me he quedado sin balas de escopeta. Me he quedado dando bombis, tío. ¡Hijo de puta! Te dan munición y todo eso los zombis, ¿verdad? Pues a mí no me han dado nada, eh. Creo que, o sea, creo que en principio sí. Los zombis estaban cosas de esas, pero claro... Eh, a saberlo. ¡Mira, mira dónde hay un pez! ¡Buah! Estamos lejos de la tormenta, eh. ¿Está lo gracioso? O sea... El masacre hay mucho, chaval. ¿Ves quedado cuatro? No os entendéis porque estamos lejos de la tormenta. O sea, no estamos muy cerca, eh. Sí, sí, yo estoy lleno para allá. Eh... Ok. Vamos. Bueno, en algún tiempo. Hay un minuto más lo que venga ella, pero... Pero bueno, yo ya estoy yendo. Como tampoco tengo ahí mucho que hacer. ¿Y esto qué es? Pues es mi cofre. Pongo un contenedor en mitad de la cara, tío. Bueno, es lo mismo, así que nada. Vamos a continuar. Espérate, que me estoy yendo de la tormenta. Me estoy yendo de la tormenta. No entiendo por qué. Vale, vamos a coger esto. Vale, tengo botiquines y de todo. O sea... ¿Y a quién fue la gran idea de poner una caña de pescar y peces en el fort? No lo sé. La verdad es que no sé desde qué temporada. Te pones a meter fin del mundo y te pones a pescar. No sé desde qué temporada está, la verdad. No lo sé yo tampoco. No sé si se ha sido nueva de esta o qué, pero... Esto es Fortnite 2 o algo así se llama ya. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Es como si fuera el 2 prácticamente. Es como si fuera el 2, pero sigue siendo el mismo juego. Pero qué novedad hay. O sea, el modo de juego ha cambiado. Me imagino que sigue la historia y ya está. Sigue la historia. Eh... Lo único que es otra isla. Sí, la isla es nueva. Yo no conocía nada. Estamos desbloqueándolo ahora, de hecho. A lo mejor lo único que tiene de 2 es la isla. Y luego cuando llegue el capítulo 3 será una tercera isla. Puede ser. Puede ser. Uh, se van a tomar por fuera. Ya estamos en antes. Cofre chatarrero. Qué mierda es esto. Esto tiene mucho chatarrero, hermano. Cuidado con los gitanos, hermano. Los gitanos son peligrosos, eh. Hombre. Se sacan la navaja y van siempre a ver más nada, hermano. Pesante. Estamos llegando a la mitad de la partida. O sea, 50. Esto no sube. Vamos a construir una escalera. Verás tú si subo. Interesante. Estoy picándolo en una piedra gigante y me están dos ladrillos. Me da el superviviente de segunda. No encuentro una cosa mucho debajo de la piedra. Mira, chaval. ¿Esto qué es? Es como una especie de transformen. Yo tengo que ir con un chaval en vídeo, pero... ¿Se puede romper? No lo sé. Voy a ello. ¿Tú dónde estás? Eh... Estás en cuenca, tío. ¿Quién? Marcelo. ¿Tú? No, tampoco. Estamos más cerca tú y yo que Marcelo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vaya. No sé Marcelo quién está lejos. Marcelo vuelve, eh. Voy a ir con Luan. Al menos si morimos que moramos juntos. Voy a morir. Marcelo aguanta. Claro, es que estás en un sitio... Van a salir todos hacia la tormenta ahora. Voy a darle a Luan un botiquín al menos para que tengáis esa... Te mando una potigande. Pues eso te da cincuenta. Sí, voy a juzgarme, de escudo. Voy a darte para que te vayas a juzgarme. Si va a dar un tío con un subfusil de un tiro en la cabeza que te quita todo de escudo y te mata, pues ok. Ven Luan, no te vayas, que estoy yendo por detrás. Voy a darte un regalito. Hola. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Gópate. ¿Qué es esto? Joder, me están matando. Los estoy matando, pero... Lo uso de bien, sensei. Tómatelo ya porque... ¡Hostias! Que me cago en ellos mil veces. Ah, si, ¿tengo un capo tirador? Si. Usa el botiquín que te lo usalo. ¿Mola? Si. Voy. ¿Eso qué hace? Ah, claro, que acabo en la mierda, no? Acordado. A ver. Cago en mi bota, mirate. Ya hay gente por aquí. Cuidado, Luan, que te van a ver, eh. A mi me han disparado. Si, que me queda. No hay menos. Me voy a usar el... Oiva. 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 Igual que te potones, hermano. Mira, ¿dónde está? ¡Aaah! No me está dando, tío, pero este es jugador. ¿Si? Vale, al suelo. Y a su casa. Esta se ha ido a su casa. Conforme entra. Hostias. Me está bien parando, tío. Yo no. ¿Dónde está? Metete, metete. Está detrás de mi. Ah, hemos caído ya. Nos han rodeado. Exacto, tío. ¿Cuántos eran? No lo sé, pero yo intento... Eran... Hemos matado a una y había dos más. O sea, nos matan ya. Va a quedar solo Marcelo. Éramos tres contra dos. He eliminado a una, pero... Quedas tú. Quedas tú, Marcelo. Quedas Marcelo. Dale caña, Marcelo, Marcelo. Estoy entrando, dice Leandro. Vale. Pues espectacular. Voy a darle retweet y todo eso. Casi la una, eh. Cuidado. Sí. Llevamos 40 y casi 50 minutos en Fortnite, eh. Oye, ¿vamos a jugar a Beast Mansion o qué? Sí, después jugamos a alguna. ¿Jugamos dos partidas más? Sí, vamos a jugar dos con Leandro. Hacemos una normal y otra del nuevo modo este. Vaya, pues sí. Nos queda Marcelo, que está con el Franco. Marcelo va a disparar. Uy. Marcelo, que dispara. Apunta a Marcelo. Marcelo, que puede disparar. Uy. Es que, ¿en serio? Es un bot, es un bot, tío. Un segundo. Ya, ya, sí, sí. Tiene pinta, eh. Pues estás lejos de la tormenta, eh. Me lo parece a mí. A ver. Uf. Yo le di correría, eh. A ver, ¿nos puede revivir a ti y a mí, Raúl, aún? Sí, con la tarjeta de reinicio, pero quedan 20 segundos. O sea, es muy difícil. Porque tiene que ser, creo que, donde nos han matado. O sea... Me parece. No sé dónde estáis, tío. No, ya, ya, ya estamos muertos. Quedan 25. Quedan 25. Intenta meterte en un top. Estamos en el mundo de los Shinigami, igual. Vaya, eh. Vamos aquí con Riu y compañía. Yo quiero el puto esto para escribir ahí a los que nos han matado. Morir, hijos de puto. Hay que hacer una lista de... Hay que hacer una agenda de teléfono de los profesores, tío. Ya ves. Cambiamos en ti, Marcelo. ¿Qué haces picando el metal? No me gusta la función, mira. Cuidado que viene la tormenta, eh. Y esta... Creo que te haces hacer un par de veces. Esta puede quitarte dos, creo, o así, eh. ¡Uy! ¡Huye, Marcelo! ¡No mires atrás! A Marcelo le pilla la tormenta. La tiene encima, la tiene encima. Ya la tiene, ya la tiene. Le pilla, le pilla. Hay coches, eh. Para coger. Sí, contra uno. No me la ha dado cuenta, tío. No me la ha dado cuenta, no me. Estoy aquí... Estoy aquí narrándolo, y Marcelo no se ha dado cuenta. Esta cosa, si das algo, ¿qué pasa? Eh... Tienes que tener con un coche. Ahí. Cuidado, cuidado. Tírate, tírate. ¡Uf! ¡Marcelo! ¡Abajo, abajo! Uf, te quita... Nada, no llegas, no llegas. Sí que llegas, eh. Pero tienes que ir por la izquierda, Marge, no llegas. Es imposible. Bueno, chaval. Hasta aquí la partida de Marcelo. Muchos gracias, por favor. ¡No, no, no! Marcelo va a llegar. 62 de vida. Esto está emocionante. No le queda nada ya. Oye, la tormenta esta tiene algún tipo de lore o algo. Eh... Que ya no te pasa porque sí, ya está. Sí, pasa porque sí, se supone. Ah... ¡Ah! ¡Que he fallado! Hasta pueden dar al revés, tío. Sí que puede llegar, eh. Pero va a llegar, puff, con nada de vida. Ahora viene un franco y ¡pumba! Sí, sí que llega, sí que llega. Pero necesita ahora recuperarse. Oye, con el alza venda se puede decir para ti mismo. Para ti ibas al aire que hay encima. Hostia, esa es buena, eh. Eh, eh, eh. Cuidado que estoy revolucionando aquí al Fortnite, tío. Mira, vas a meterte dentro para después también. Pero métete, métete. Sí que llegas, pero uff. 7, 15... Vete para las casas a buscar vida, como sea. Y Marcelo sigue vivo de todo pronóstico. Increíble, increíble. Hacer ruidos en ASMR, ha dicho. ¿Cómo? Hola, Jesús. Voy a hacer ruidos ASMR. ¿Qué? ASMR, Raúl. Vale, Marcelo se está curando. Quedan 14. Yo creo que en un top 6, o sea, top 5 entramos ya de la partida, eh. El inspector gadget con su gacheto pico. Marcelo, el inspector gadget. Yo me imagino... La caña, la caña, la caña, coge la caña. A ver, ¿puedes hacer un poco el cabrón y esperarte dentro de aquí? O sea, es en plan, esperate dentro, ¿sabes? Sí. Pero... Mira, 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 mira. Cofre, cofre. Buah, tiene una caña dentro. Abajo hay una caña aquí. Caña solo hay un modelo, ¿no? Creo que sí. Supongo que a lo mejor en las skins hay diferentes, pero creo que... Sí, pero te digo que no hay más que... No, no, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ya. No hay una que te pesque mejor y otras cosas. Exacto. Exacto. Un beso en ASMR, dice Jesús. A ver... No, 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 esto parece ya muy porno. Os animo a que le deis al botón de seguir aquí en Twitch. Que hemos ganado un seguidor que se llama Nyamelol. Que es Marcelo. Podéis suscribiros al canal de Raúl que se llama... El de Raúl. Luar que su canal se llama Rubius OMG. ¿Qué dices? Seis muertes, llama Marcelo. O sea, esto es pro, eh. Vaya, yo creo que... Trece. Creo que nos metemos en un top cuatro, a lo mejor. This is possible, eh. Marcelo. Y la juega Marcelo. Marcelo, ¿qué se va? En realidad es la mochila que lleva Marcelo billetes. Hostia, vaya, no había fijao, eh. El inspector gache con billetes. Creo que es una bolsa de golf, pero lleva de billetes. Ya ves. Y hay una especie de cosa a la derecha, que es como un detonador o algo de eso. En el bolsillo. Cuidado, cuidado, que te disparan. Estaban en la izquierda, creo, eh. Es que es lo bueno de poner aquí, no sé dónde viene el mío. Es por el ruido, te tienes que guiar por el ruido, pero claro. Mira, 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 mira. ¡Oh, Marcelo! Hay otro, hay otro. Construye, construye, quítate. ¡Qué grande! ¡Oh, Marcelo! ¡Reviéntalo! ¡Humílalo, humílalo! ¡Tiene del culo, tiene del culo! ¡Oh, sí! Impresionante. No ve algo igual que se le va a hacer. No te merecemos, amo y señor Marcelo. Leandro, ¿estás por ahí? Ah, que nos está viendo Leandro. Vale, vale, vale. Es impresionante, Marcelo. 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 Métete. Acuérdate, estoy viendo nuestra grabación, no sé por qué. Porque se ha metido Leandro. Quedan cinco. Marcelo contra el mundo. Lo tienes arriba, lo tienes arriba. Este juega. Este no es un bot, eh. Este no es un bot. Cuidado, cuidado. ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, Marcelo! ¡Dispara con todo lo que tengas! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Al suelo! ¡Se va al suelo! ¡Quedan cuatro! ¡Quedan cuatro! ¡Estamos con Lolito, Lolito! ¡Vámonos, Lolito! ¡Vámonos, Lolito! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 A ver... Se oirá la canción. Sí, se oirá, se oirá, pero bueno. Se oirá, se oirá. Se oirá. Se oirá. Se oirá. Pero bueno. Después lo... Después lo... Lo de silencio. Después lo de silencio. Y un boludo ahí. Me estoy moviendo loco con el sonido del Twitch, tío. Hostia, está en moda leyenda. Está en moda leyenda. ¡Guau! ¡Adiós! Estás jugando que flipas el Marcelo aquí, eh. ¡No, no, no, no! Muy bien, costúe, costúe, costúe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bueno, bueno, bueno! Has combatido bien, has aguantado bien. Venga. Vamos a meter a Leandro ya. O sea, a Leandro ya está dentro, pero tengo que des... des-silenciarlo. Tengo que des-silenciarlo. Tengo que des-silenciarlo. ¡Buah! Eso, eso ya... Tengo que des-silenciarlo. Han quedado esos ya, ¿no? Tenía los de bazocazos, tío. Me cago en la puta. Vamos a des-silenciar a Leandro. Vamos a comer la partida. Vamos a comer la partida. ¡Buah! ¡Ehhh! ¿Cómo se ha ido? Como estos de bazoca que han matado a los dos, tío. ¡Vaya, eh! Eso ha sido de la hostia, chaval. ¡Estoy incredible, incredible! Leandro, ¿nos oyes, Leandro? ¡Leandro! Espérate a ver si nos oyes. Está des-silenciado ya, se supone. Si nos oyes, da señales de vida. Si nos oyes, da señales de vida. Espérate. Si nos estás oyendo, dale like y suscríbete. Se supone que ya estás des-silenciado, eh. Es que es brutal, tío. Si. ¿Te gusta que pueda bajar el vídeo de este juego? Si, claro. Se va a resubir a YouTube. Pero espérate, es que Leandro, quiero que nos oiga o algo. Leandro, ¿nos oyes? Si que se oye. Lo oigo respirar, tío. ¿Leandro? Si, si, ahogado. ¡SANNATURAAAAAA! Si, si que nos oyes, si que nos oyes. Si que nos oyes, si que nos oyes. Si que nos oyes, si que nos oyes. Es que encima, si hace mucho que nos oyes, pues... Pues es lo que hay. ¡Ah, vaya, ya! ¡Hostia! ¿Leandro lleva tu máscara, Raúl? ¿La que te has puesto antes? ¿Yo? ¿La que te has puesto antes en la foto? ¿No te acuerdas? Ah, vaya. Esta foto es mi hijita. ¡Hostia! ¡Leandro lleva tu máscara! ¡SANNATURAAAA! 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 ¡Ay, Dios mío! Bueno, comienza a leer yo. Eh... ¿A ti no se te pone esta pantalla, Raúl? No, no llega. Paso directamente al juego. No sé por el tema de la Switch o... ¡UH! ¡Se te ha puesto! ¡No! ¡UH! ¿Cómo va? ¿Dónde caemos? Vale, aquí. Ya he marcado yo. No, es que aquí lo tenemos visto. Cambio, cambio. Caemos aquí. ¿Para tú digas? Sí, porque ahí yo no lo tengo marcado ahí en el mapa. A ver, vamos a bajar, vamos a bajar. ¿Dónde va? No sé, me pone el espíritu porque yo no lo oigo. Yo sí que lo oigo, porque está viendo el directo, me parece. ¿Ves? ¿Ves? Están los círculos estos rojos. Es que Marcelo no me oye. Marcelo, ¿me oyes? Se oye muy mal, tío. Ya. Mira, Leandro ha silbado. Joder. Es que hace mucho ruido lo de Leandro, tío. ¿El qué? Ha quitado ya el directo porque creo que no se oye, vamos. Sí, mejor ahora. Aquí todo el directo. ¿Qué pasa por el triculo este? ¿Qué pasa? Tenemos un espectador menos, voy a pedirlo solo por curiosidad. Ah, pues no tenemos, no os oigo a dicho Leandro. ¿No? ¿No os oye? ¿En serio? ¿No os oye? No os oye, dice. Houston, tenemos un problema. Veo gente ahí, eh. Hemos caído con gente al lado. Ah, sí. Claro, es que nosotros no nos oímos. ¿Voy a por ellos en plan locura? No, hombre, no. ¿Qué pasó conmigo? Me están traventando. Hay uno con el tag de Deadpool, eh. ¿En serio? Sí, a paso de mí. A lo mejor son bots o algo de eso. No, creo que sean bots o algo de eso. Te tengo aquí, te tengo aquí. Pues es que Leandro dice que no nos oye. Pues no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Lugar está nadando. No lo sabes, tío. Deja de espiarme. Te veo, te veo el reflejo. Yo voy a pillar esto, tío. Leandro no nos oye. ¿No os puedo pillar esto? Pero a nosotros a él, sí. El que nos oye. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Espera, espera, espera. Yo me subo contigo. Vente, vente, vente. Me subió a Floriano. Vámonos, vámonos. Espérate. Así en todo el medio, venga. Leandro, Marcelo. Te subes. Te subes. Te estoy en una lancha. Somos unos pesqueros gallegos. ¡Nos atacan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre, mierda! Uy, uy, que solo me quedan 18 malas. Yo no tengo nada para atacar, tío. ¿Cómo encontréis el bastante rápido? ¿Eh? ¿Cómo encontréis el bastante rápido? Eh, no sé. No puedo bajar ahí abajo, tío. No, no. No vayas. Ven al río, te recogemos. Ven al río, te recogemos. ¡Leandro! A Leandro sí que lo oímos, pero a él a nosotros no. ¡Leandro! Me he quedado sin balas. Esto es un rato. ¿Te ha matado a ese? ¿Quieres ser hostias? ¿Qué? ¿Los ha atacado a alguien, tío? Eh, no lo sé. Yo estoy sin balas. Es lo único que puedo hacer. Nos he cerrado, tío. Ahora ya no tengo nada. ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me voy! ¡Fuck you! Si tienes un hito, es... Lo ha seguido. Eh, que te fío. Está extremadamente lejos, eh. Me van a reventar. ¡Que estaba por tierra! ¡Somos imbéciles! ¡Que estaba por tierra! ¡Que estaba por tierra! ¡Que estaba por tierra! ¡Vamó! 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 ¡Que te estoy rompiendo cosas por aquí! ah que se rompe, se rompe, se rompe se ha roto, se ha roto ostia que ha pasao que dispara que esto tira a mesina que tira a mesina pero a mi que es ahora tío esto es mejor que la nave de airon ma sube 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 a ver acelerar con círculo pues vamonos ostia, ostia que mejor era esto tu tienes el canal de esto loco hay que recoger a marcelo y a ver al motor y vamos mirate vamos a ir a me lo siento picando me lo siento otra cosa vamos a abrir los pasos a base de... donde esta aqui la gente veandolo vamos a ir con ellos esto supongo que en el mar va mucho mas pero podemos volar chaval somos un barco coche somos esta es la armadura de airon ma y despues esta es vamos a ir cuidado eh para que no se cargue la barrita leandro no lo pasas de los otros y marcelo donde esta? yo estoy arriba de la presa leandro estamos tirándote misiles leandro estamos tirándote misiles te has matado? no se que están tirando bombas o algo el hombre lo que nos caen es nosotros ademas si tienes tío si toco madera mira mira esto es espectagora estoy viendo la cara del personaje flipando jajajaja es espectagora luna esto es impresionante El personaje no sirve la arena y la lancha Esto es goti eh Por este modo de juego Yo le daba al goti el Fortnite este año Solo por una marca esta Mira, vamos a hacerle un misil al pez ¡Hijos de puta! ¡Mira que nos ha dado munición los peces! Ahora si, estamos ya en nuestro territorio Peces, los peces ¡Tómalo! Mira, mira, coge cosas Mira, mira la gente Hay gente por aquí Es impresionante Es impresionante la barca esta eh Navegando por el mundo Misil bomba ¡Hostia! Lo debes usarla para hacer piruetas Cuando tiras delante tuya Es impresionante Hace tiempo que no veía algo igual ¿Cómo debajo de aquí? No lo sé No lo sé ¡Uy va! ¿Quieres que nos bajemos al lugar? Y es que si te le ha pillado algo tío Tentate armas Con cuadrado manteniéndolo Te sales Ah Aquí a lo mejor en la casa hay algo Míralo bien A ver si Oh, un cofre Comida He encontrado comida He encontrado comida Me encontró una caña Eh, no te vayas sin ti No, no, estoy aquí haciendo unos terranos No, no, estoy aquí haciendo unos terranos ¿Tiene una caña? ¿No? Si Si Se muere que si ¿No? ¿Cómo se paga con esto? Cuando Pigue un pez tío se da Espera, talibar Espérate Vamos a pescarlo Vamos a hacer Y a ver que se puede pillar pescador Yo me voy a pensar de que a peces ¿Cole? No los puedo freír, ¿no? Eh, no Vale Pues no me cago los peces ¿Quieres pescar? ¿Lugar el pescador? A ver que pasa Bueno, no, no, no De la hostia, eh Ahí el peces, ahí el peces Bueno, no, no Lo tocaste tú antes, tío Estos están muertos Estos Nos están disparando ¿Dónde? Me defiendo con la caña Es espectacular Yo tengo una pistola y sin bala Yo tengo otra cosa Espérate, no, no No quiero salir a donde No sé por aquí Es que nos disparan No atacan a muerte, eh No es por nada Hostia, que me ha molestado, chaval ¿Dónde está? Que me ha quedado tirado Ahí va Sube, sube, sube aquí Sube, sube Ya está Chao No, hombre, no ¡Adiós! No, no, no Voy a revivirte Calla, voy a revivirte ¿Vas a revivir en serio? Sí Espérate Vas a ir muy expuesto, eh Ah, que no me quedas para construir Uh Suyo Casi mueres por salvar Y Lando también ha caído Ahora he caído también Me cago en todo, tal vez Vamos Marcelo Joder, tío Joder, gacho Espérate, vamos ¡Leandro está solo! Vamos a intentar solucionar a Leandro ¿A mí, eh? Queremos oír a Leandro Pero es que nosotros lo oímos Si Leandro habla Nosotros lo oímos A ver qué No, le oímos por decir algo Yo me oigo Yo no soy Con los ojos en buque Ya, porque se está grabando así Si se está grabando así es una castaña No hay jugada Y Lando os van a bajar Y Lando se ha grabado a otros dos ¿Habas oído los tres? Pero la de la barca, la de la... La castaña, no hay A ver si Pero las pegas han de ser todos Si Porque no lo tengo que atacar al gol Eso Vamos por el gol Que no se diga Ya somos los pros Vamos por el gol Vamos por el gol Espérate A ver si podemos poner a Leandro Para que se nos oiga Es que no se como se hace A ver Tengo lo de activado para hablar, con la tecla. ¿Dónde está eso? Tienes que ir al chat de voz. Tienes que ir a la tecla. ¿Aquí? Tienes que ir al teclado. Ya aquí el teclado ¿no? Arriba de todo. Arriba de todo. Un poco más a la derecha. Baja abajo. Un poco más abajo. Ha pasado muchísimo. A ver. Comunicaciones, ha pasado, ha pasado. Para, para. Vamos a entrar el chat. Por el culo, presiones y arras. Pero yo quiero que no estén para matar. Tienes que decirle, en donde estabas antes. Aquí. Desactivado de pulsar para hablar. Aquí ¿no? Sí. Ahí, ahí, ahí. Micrófono activo ¿no? A ver si nos oyes. Sí, sí, sí. ¿Nos oyes, Leandro? Sí, ahora sí. Quita el directo porque si no nos entra aquí. Esto es un bugueazo que flipas. Ya, ya lo he quitado. Se te oye se supone bien ahora. Vamos a ver si Jesús... Jesús, estás en el directo. Hay seis espectadores. O sea, esto es espectacular. Jesús, di si Leandro se oye. Voy a subir un poco lo que es el volumen del Fortnite para que se te oiga algo más. Y ya está. Y ya está. Ay, Dios mío. Hemos hecho... Es que las otras no sé cómo hemos quedado. Hemos sido octavos ¿no? Y no sé qué más. Dale, listo, Lua. Ah, sí, pero... No íbamos a hacer lo de dos. Vamos a hacer una más... Ahora que ya no está, hacer una más todos juntos. Vale, vale. Ahora listo, Marcelo. Vamos. Espectacular esto. Ahora hay que ir a por todas, eh. Ahora que estamos comunicados... Ahora que estamos comunicados... Hay que ir a por todas, eh. Jesús. Dinos si... Jesús. Si estás ahí, mándalos una señal. Ya ves. Hombre, sí. Yo creo que estará. Son seis espectadores. Uno tiene que ser él, o sea... Me preocuparé cuando sea Morcelo. Si ya es Morcelo, ya no hay ni Jesús ni nadie. Estamos en la B, entonces. Yo no puedo jugar a la pantalla esa. Se te buggea la Switch. No sé. Es más lenta cargante. Ya ves. Ahora que me carga ya empieza la partida. A ver si Jesús nos ha dicho algo. Va, espera. Esta hay que ganarla, eh. Hay que ganarla. Uff. Este era guay. Antes este... Me han pillado desprevenido. Es que hay que ir juntos. Hay que ir juntos, porque si no vamos juntos... No hacemos nada, la verdad. Es que hemos cogido la lancha. Tú y yo dos leíos. Ya estamos aquí. Uff. Mira lo que me ha salido en Pokémon GO. ¿El qué hay? Está echando a la gente. ¿Con qué hablas, chaval? Sí, pero es de misión de estas, o sea... Espérate. Voy a capturarme un momento, eh. En serio, tío. Claro, de misión. ¿Habéis puesto el punto? Eh... ¿Dónde caeis caerá todo esto? Yo hago de la barca. O una zona nueva barca. Ah, ya han caído, ya han caído. Vale, pues nada. Mientras yo capturo al Articuno... Hola Articuno, amigo. Espero que no tardéis mucho en capturar, así que tengo que jugar. Es la lama de vosotros, che. Yo también. Que va. No, 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 no... Si, le ando y más. Yo estaré juntitos por los tubillos. Porque lo oí yo. Que me voy a cagar en el puto Articuno, macho. Luán. Luán. En ocasiones de los muertos. Pero la verdad es que, los gráficos de... De a mí son una mierda, eh. ¿De qué? Los gráficos de a... Me voy a dormir en breve, ha dicho Casual. No sé si se ve igual, tío. Es la definición, tío. Luán. Se ve como más... Tosco. No sé. Viene alguien Si Viene gente Madera, dame madera Vamos a hacerlo más cerca Viene gente Aquí estáis abajo Vamos a llegar Estoy llegando ya Al puto Articuno No lo tenía Articuno, podéis verlo ahí En la pantalla, como no lo tenía Vamos, que llevo un bazooka Y tres estrellas de puta madre Pues puta madre Articuno A veniros, que llevo un bazooka Vamos a por ellos Vosotros lo oís a Leandro bien No tengo un tanque No... lugar Mírase, mírase, mírase Perfect Ahí ya que no encuentro nada Y encontro un montón de cosas Estoy disparando ya Una mierda No sé de dónde Eh, una mierda Eh, puedo pillar la escoba Y atacar conmigo Marcelo, cuidado Eh Se oyen tiros, eh ¿Dónde están? Acabo de matar a uno Sí, pero aquí tiene caer más gente Seguro, eh Uno, dos, dos Por las ramas Por las ramas que tengo de mierda Yo he matado a una Que no sé qué ha hecho con su vida ¿Has escuchado pasos por ahí, Toni? Eh, había una y me la ha cargado No sé si habrá más A ver si hay más Veniros, veniros por aquí todos juntos Porque como haya gente, nos reventarán Yo necesito algo de viva en las 75 de vidrio Tampoco voy tan mal Alguien que se venga al otro lado Yo no sé ni dónde estoy Ni dónde estáis Lo digo totalmente en serio Estamos lejos de la tormenta, eh Ahora que os vienes Hostia, no te vayas de la tormenta, Raúl Yo estoy fuera Por eso, no te vayas Quédate ahí ¿Has matado a alguien? Eh, no Estoy yo y Soledad Un zombi Mi novio es un zombi Es un zombi Es un zombi Y el viviente Es un zombi Voy a ir yo a otra casa a ver qué hay El otro es el que el zombi A ver Vale Vale Un botiquín Vale Acá hay un franco, eh Si lo queréis Acá hay dos francos Hay dos, hay dos Ay, mira, chaval ¿Cuánto tarda en ponerse el puto autiquín? ¿Cuánto tarda bastante? ¿Lleváis ¿Lleváis cohetes? Eh... No No, no 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 Eh... Yo tengo dos Munición, cohetes Vale, pues ahora Ahora cuando eso los cojo Munición, cohetes Pega abajo Tengo dos segundos No sé si que me voy a quedar aquí a vivir en esta casita que me he encontrado ¡Hostia! ¿Hay gente? Si Disparamos, ¿no? Ahora son zombis Vale, vale, vale Venga, va, vamos a la tormenta Mi novio es un zombi Bueno, vamos ya Nos pillen No, no, no creo que nos pillen, ¿no? ¿Cómo está el día? Tiene que dormir aquí en el zapato Creemos que el lugar se azote mientras hace kills, dice Jesús Y que se retorza los pezones con pinzas mientras construye ¡Ojo! ¿Pues eso está aburriendo a Jesús? Si Madre mía, Jesús Se aburre mucho Se aburre demasiado Tenemos tres personas en directo ahora mismo Es espectacular, o sea... Mira, aquí hay loot de alguien que ha caído ¡Ojo! Están disparando, ¿eh? O los hayan rescatado Pueden ser pescados, eh Vale, están aquí ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Di coordenadas ¿Dónde están? Sí Sí El AN tiene que haber ¿Dónde? Mira, mira, ¿dónde están? Delante, el AN Al suelo Aquí tiene un bafoca, Leandro, ¿no? ¿Lleváis o qué? Eh, yo creo que los veis Madre mía No queréis hacer la mano mucho Estamos muy lejos, ¿eh? ¡Luard! ¡Soy solo! Si vas solo te van a violar ¡Luard! Voy a saber que a ver si te entra alguna pájara por ahí Una tía que te está aquí a sacar el dinero Y no estás con tus amigos, ¿eh? A ver ¡Nuevo mundo! Alber... Albercas adormecidas Bueno, vamos a... Vaya aquí la casa entera Así ha jugado Al lugar lo violan hoy Al lugar lo violan hoy Me voy a buscar el marcelo Ahí hay un huevo de gente ¿Dónde? Ahí, a tu derecha Ahí, a tu derecha Vale, vale, sí, sí Lo salgo ¿Dónde, dónde? Está muy lejos Está lejos, sí Porque... Mira, mira, me han disparado a los perros Mira, no está tan lejos, no, ¿eh? Voy a intentar coger la entuna Voy por el lateral Voy a ver si te tiro Disparale, disparale No, 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 no Vámonos, vámonos y que vengan Vámonos a coger la tormenta Yo ya estoy ahí Mmm... Yo estoy llegando también, ¿eh? Tony... Tony, ten cuidado con tus espaldas Son dos, ¿eh? Tony... Tony, cuidado Sí, 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 los estoy viendo por detrás ¿Solo son dos, Marcelo? Sí Va, pues Tony, vamos a reventarnos Pero, ¿dónde están? Es que yo no lo sé O sea, lo he visto que me disparaban Pero no he visto nada más No lo sé, pero... Vale, están por... Por NE76 ¿N76? N, N N A nuestra derecha Sí, sí Sí ¿Están huyendo? Me viene la tormenta, ¿eh? Creo... Creo que son bots Ahí va Marcelo, te van a reventar, ¿eh? Sí No, tengo ventas Yo no diría Yo creo que no son bots, pero bueno, no sé ¿Los veis? No Ahí va Sí, ahí está ¿Son bots? ¿Dónde, dónde? A tu izquierda... A tu izquierda... A tu izquierda... ¿Lo ves? Ahí Lugar, vente a tu derecha Estamos ahí todos A ver... Ahí... Me despido la casa entera Esta Vale, oigo disparos ahí Estaban detrás, tío Bueno, ya había una cabaña Hostia, he visto a alguien que venía ¡Oh, mi maletín! Hay uno más adelante, voy a intentar llegar ahí ¡Buah! Yo necesito balas urgentes Solo tengo 15 De fusil de asalto Ahí hay un esto para coger, ¿eh? Voy con vosotros Sí, sí, voy a pillar el globo Voy a pillar el globo Donde estaba ya había... Un tío o dos, ¿eh? ¿Y tú dónde estás? Raúl, en la izquierda Ya está llegando Ya Acá hay botiquín y eso Si alguien necesita vida Vale, no jaz Yo tengo 91, aún estoy medio decente ¿Tuvais algún poti grande? No Pociones, ninguna Oigo disparos, ¿eh? Si Oigo disparos, ¿eh? Es que ha caído conmigo No, 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 no No, no, no No hay disparos que se oyen ¿Dónde están? No hay disparos Vale, construcción En N-18 En N-18 Hay un jodí grande Vale, ya Pues guarda se lo paleando Y abajo 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 también hay gente Es que tampoco tengo muchas balas No quiero yo Suben, suben Allá voy Si, están nadando para subir Pero es que viene la tormenta, ¿eh? No podemos esperarnos Vamos por la parte este del túnel Que de izquierda No, no, que están subiendo, Toni Está un tiro este, Toni, derecha Que viene un tiro Vale, la tengo ya Ah He intentado hacerme uno Pero no al suelo Que putado, tío La tormenta, la tormenta Si Está ahí Fuck you Si, si, si Sube, sube, sube Dale, dale, dale Dispara, dispara Ah Nos revendraron En la mano La tormenta está aquí Cuidado, cuidado Ah, novenos Buah A ver si Se voy a matar antes Él llegó, haya matado a alguien, eh No está mal Se voy a matar antes de morir Porque le digo Allí va a matar a la nube A ver si se muere Ah, hijo de puta La ha salvado Hijo de puta Tengo que llevar el skin bueno La del bicho del agua No, da igual Aguillajones Más activos Más activos Probamos el nuevo modo este Ah, vamos a probarlo Total, somos mancos aquí Y conocemos mancos también Pero, ¿cómo se cambia? Cambia el Con el cuadrado Reflégate ¿Cómo es? ¿Rida, Tormenta o cuál es? Reflégate ¿Rida, Tormenta Sí? Pues va, vamos a darle Dale es todo al listo ¿Cuándo? Es como el que irseñar a la Switch quiera Es como un boss Es como un boss No, no, no No estoy listo Cooperate en esta rilla de tormenta Buenas noches, ha dicho Jesús Buenas noches, Jesús Adiós Buenas noches a todos los que se estén viendo La 1 y 22 de la noche a una española Tenemos tres espectadores, esto le he caído ya Guau, eh Y Jesús, perderemos uno con Jesús ¿Te va a costar ya? Sí A abajo del lugar El 1, eh El 1, porque para el 2 no tenemos dinero Si tuviéramos detrás Tendríamos siempre el seguidor de esa hora No, usted está entre la novia Uf Gente, que vamos y volvemos ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Alguien dice lo que hay que hacer aquí? Hay que matar a un boss Ya está, o sea Esto de que van a, no? Hay un visto muy grande Y hay que violarlo entre todos Esto parece indian Pau, me ha super lagueado, eh Hay fantasma, acentáculo Cae con gente aquí ¡GENTA-AY! Atenezan que le hemos ganado más Misiones Esto que es, tío ¿Qué es esto? ¡Oh, my goodness! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un power! ¡Ya voy con el pico! ¡Vamoooos! ¡Muidos! La música se pica al menos, eh ¡Hijos de la boca! ¡Hijos de la boca! ¡Hijos de la boca! ¡Hijos de la boca! Hostia No me da tiempo a llenar Hay puntos débiles ¿Tiene su espalda? No sé Yo voy a morir Que llevo una pistola gris Igual que yo Oh my goodness Si, Santiago Abascal Que lo que me pone Pablo Iglesias Si, el morado Es que el padre ha lo adorado Si, que Claro que sale así como adorado Un 2x de vida Vale Tony, a ti quedo Bien, Tony Tony, dale al Tony que se te quedo Disparame todo ahí A la plantita Me he disparado a la plantita Me he disparado a la plantita Vaya un chico que me ha dado Me quedan Me lo ganas Me lo ganas Para mí Cuatro, mi bebé Ay, me saca por la de No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es que no tengo Suscríbete ¡MTACNÓN! ¡isons! ¡GEAS! Ahora, directo para el ¡Gran muerte del Tuko! Voy, voy, van a revivir Natana Tranquilo ¿sí? ¡caja duelo! ¡me está rompuesto marxano! ¡tío! ¡que viene mucho! ¡no! ¡bueno para mí! ¡no! ¡tienes un bicho ahí! ¡bueno ya! ¡bueno ya! ¡bueno ya! vamos a partir de aquí ¡no se lo hace por bebé! ¡pabaste caja! ¡yo creo que está bajando! ¡no! ¡fuck! ¡Antonio! ¡cita asistencia médica! ¡no está leando! ¿lo lleva a alguien? ¡sí! supongo que lo revivirá ¡es un retrasado! ¡ah bueno no! ¡no! ¡no no no! ¡que me está reviviendo! ¡tú construye! ¡construye! ¡eso es! ¡pon un techo! 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 ¡ahhh! ¡que me lo pido! ¡es fué saltada de hecho! ¡8! ¡7! 6! ¡5! ¡8! ¡3! ¡mierda! ¡Oh, tío! ¡Pues no es mierda! Buah, chaval, han tirado unas traumas, rogueta y todo. ¡Hala! ¡Pues rayos, tío! ¡Me revien, me revien! ¡Hostia! ¡Ah, dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya ves! ¡Hay que cargarse las minas por donde hacen los nichos! ¡Hay que traerse a la espana algo! ¡No te tiras de rayos llamadas! ¡Ven, Marcelo, ven! ¡Venga, Saba, ven! ¡Venga, Tony, W! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Apasadme el juego! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Aquí no hay botiquines ni nada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te va a chifar! ¡Espa de bota! ¡No! ¡No! ¡Es que alguien me ha caído! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias a ustedes! No, 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 no ¿Qué le dices? No Vale, falta nada Vale, ¿qué hemos hecho? Tengo que echar algo mal porque Está muerto, tío ¡Otra vez! ¡Puta madre, tío! ¿Ya ha muerto? No se mata, tío Tengo que atacar a la planta Vale ¡Apala, apala! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Matad, eh? Un arma de fuego Se le tenía que vivir justo cuando... Se le tenía que vivir justo cuando... Se le tenía que vivir justo cuando... Se le tenía que vivir justo cuando estaba guiando al rayo, pío Matadlos, matadlos, matadlos No, miren, que trata, matadlos Me quedan bien distinta, eh? A ver, no A ver, no No, no Es que es difícil Es solo peor, Toni Porque no habíamos ido a disparar Vale, es que hay gente que nos pone en miedo, hermano Es que A ver, te le das un boss fácil Pero... Es muy difícil tampoco parece ser que sea, pero aun nada Hasta que sabemos de su mecánica No, no, no Vale Una hoguera, chaval Para que no te de rayo Lo mejor es estar cerca del boss Si estamos en un radio muy lejos Nos cuesta más estimarlo ¿Por qué? Vamos Quiero desconstruir una punta Es hora de revivirlo, eh? Pero... ...es derrotado ¡Pegale al brazo! ¡Pegale al brazo! ¡Dónde está! ¡Vamos la p***! ¡Nos matan! ¡Pam! ¡Ay! ¿Has sido el fin de... jajaja Tío, hay que matar a este boss Es dificil eh Ya me subo una madre No me revienen ya, voy a morir No, si Si, no hemos hecho nada No llega, es que aunque no llegara voy a morir Uy mira han venido a salvarme La gente es muy buena Gracias amigas Aqui hay para Alex Es que no se tío Es que no se tío Mira Mato bien ese héroe tío Me ganas esto tío No veo que quiero Espérate Dale abajo Dispara los tíos por el pico Colpáles por el pico Es que es cosa que jod Y las plantas a lo mejor se puede hacer con el pico A ver Es una planta para Vamos a matar Quedamos un pavo Dale dale abajo Ahí va Los cantaрах No hay4 No hay 4 no se raro, no se raro no se raro me va a hacer espera, espera tome, 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 tome tome, tome, tome me queda un toque me queda un toque nooo 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 y se acaboo quedamos 4 ha caído tanto esta cayendo, va a morir no queda nada supongo que sera esta queda uno solo no se raro no se raro ahora le hemos cagado esta a punto de morir no se que ha pasado no, es que son distintas fases mirad, mirad cuantos zombies hay al final solo hay uno los pases finales es esta esto es el capitán america contra el efectivo de Thanos lo queréis probarlo otra vez otra, otra, otra la venganza esta hay que probarlo esta muy muy chulo no tiene buena cosa ha dicho este boss es mas dificil que ir a la liga con un cutter que ha dicho esta muy guay este boss yo quiero intentarlo otra vez el boss el boss se mata fácilmente si dos personas se encargan solo de matar de donde salen los zombies y los otros se han matado una persona que se dedica solo a una cosa claro y ya esta el problema son los zombies si dos tu matas las columnas esas de donde nacen y ya esta y otro que solo se hirra a los mira este se lo va a pasar ahora sigue viéndolo hay una alguien en el suelo no había muerto ya no este tío esta viejo no nos queda uno quedo un tío solo en serio en serio este es colocado eh mira un nuca ah vale asi va saltando va saltando va saltando con la mierda claro están viendo los cabrones pues si gana ya no lo decís confiamos en ti amigo pero hay comentarios tu y manda saludos jesús estaba ahí jesús estaba ahí no asi cuando vas al rayo no le da porque lo esquiva le andro abonando algo y eso me tiro que mañana madrugo le digo que vale se lo va a quedar se va a dormir le andro se dedica a el a todo bueno pues probamos una vez mas y luego probamos el venga vale venga nos ha matado el puto boss no a mi me ha gustado eh a mi me ha gustado va a ser el Fortnite en el bar que siempre es el mismo es que va a haber un Fortnite de pv ahora me pone 6 o 4 bosses distintos y me engancho al Fortnite es que va a estar va a estar eso eh no pero plan un boss acuatico muy feliz te empujera tu adiós voy vamos a matar al boss Eduardo rey de altamente King rey de altamente no te lo muestro me ha gustado Exacto, hay que estar cerca de lo de saltar. Si es que está despertado, vamos a la cama y lo disfrutamos mañana. Mañana otro directo, después del desayuno. Buah, me cambies de así, Raúl. Tengo la espada molida con esta. Está la otra red, jesús. Venga, que ahora vamos a ganar. Bueno, se va a intentar. Vamos a intentarlo. ¿Lo jodas? Sí, porque lo he muteado sin querer. Al moverlo ahora. Hay que muteas los micrófonos. Vamos a la... Hay que caer cerca, eh, de la tormenta. Sí. Sí, porque lo he muteado sin querer. Porque si no, vamos a estar en la vez. Uy. ¿Estamos ya dentro? Sí. Ok. Me guardo un pelín a los bordes. Hasta que estos dos... Hay que copiar cosas. Sí, claro. No sé si en esta casa... No sé si en esta casa... Pongo una pistola a tesobana, porque después los bichos se los están dando. Sí, sí. Pongo una meja derecha... Claro. He abierto un golpe y me lo ha robado todo un tío, tío. Venga, vamos. Venga, vamos ya. Vamos, vamos. ¿Quieres seguirte a matar a los dos pisos? Yo he querido probar que llegue a las plantas y no es por el equipo. Creo que tiene que ser más efectivo que disparar. Eso es verdad. No se oye ahora ya, dicen sus. Vale, ya se oye. Sí, en principio ya no están muteados. Se tiene que ir, o sea. Por favor. ¡No! ¡Sacadme! ¡Sacadme! A ver si lo podemos derribar a este hijo de perra. ¿Qué estás hablando? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el punto de vida? Vale, quiero probar con el equipo. Lo que hay que descubrir también son las cosas estas de piedra que hay por aquí. ¿Es donde salen los bichos estos? Hay que descubrir nada. Sí, hay que ir inventando. Pero es que tú, Toni. Creo que he roto una. El pico va bien, eh. El pico va bien, eh. A matar a todos los demás y vamos, eh. Pero el pico va bien. ¡Oigo! No, nos han dado perdié. ¡Vamos! 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 Aposta, eh, super mala hostia Ha sido esto la demonia de... Me acuerdo Pero no tengo munición Me acuerdo, me acuerdo Si no lo van a volver a tener que pasar el tiempo Es que no tengo munición Muy difícil He roto dos otras plantas Un puerno ha roto Necesito munición pero de agua no Vamos a ver si me da mucho más Me ha tirado alto Me ha tirado otra Ya tengo munición No tengo munición No tengo munición No tengo munición Estoy chutando aquí Ya necesito que aparezcan Los amigos estos ¿No? No, 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 no Aquí ya salieron No tengo munición No tengo munición No tengo nada, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Sí, parece que ahora balas como hemos destruido muchos Si, uno ha puesto una torreta Vale, se ha ido aquí, está en el culo O sea, la espalda Perfecto, perfecto, lo traemos, lo traemos No pasa por el cuerno Muy bien, pero yo no tengo ganas Sube, escarralo, Marcelo A donde? A donde? A donde? Ah, una galleta Bien, bien ¿Eh? Yo no sé ni donde estáis No, lo pillan Que vale, que vale Voy a por ti, Marcelo Voy a por ti La grappling Que se viste que hay que robar una grappling Esas fijas ¿Cuántas chicas? han tirado un volazo la mierda no puedo darle por abajo no cobra a Haku alguien se está llevando a alguien me está llevando me está matando me ha cogido y no me ha curado voy a invitar a jugar de marcelo espérate ah no, ya estás muerto mierda mira, por eso me ponen estas cosas yo los veo una picazos antes se me han roto super rápido porque no hay munición, tío mira, eso como lo has conseguido, Toni? la correda yo lo he cobrado una planta recortada y me ha dado una terrestre también me la han destruido ya pero hasta caería cuando tiene el mundo de ahí se lo acuerda si uuuh, que peligros, eh el bicho este no hay un minuto se va a descolar, eh no se que de ese minuto va, se pasa la pala au la gente está haciendo bien ahora porque estaba presentando que era un pico sexto no estoy haciendo guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda como se pone guarda 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 ha caido ha perdido un cuerno necesitamos una punición vale, espérate que no hablo pasado a ver, a ver me falta el otro si, pero uno se ha puesto eh, que viene mas están cayendo hostia, una nueva fase vale, ahora que es posible que estuviese en el cubo a que etapa el brazo de las pajas no, ese es el derecho asi es el derecho eh, estoy jodido de misión no, de nexo han salido cosas estoy jodido voy a ir mirad una bala dentro esta es munición casi tengo uno roto me están pegando ah munición ee, Spread the balance ah, ya va no, no, por pues no, no, no es el uno de tiro me disparan todo los bichos si, tiene los brazos de fuego ahora bien Nacho y los cair ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Fuera, fue! ¡Fue la matadad! ¡Fue la matadad! ¡Fue la espalda! ¡Fue la espalda ahí! ¡Fue la espalda ahí! ¡Fue la espalda ahí! es imposible saltar me están reviviendo es que estaba ahí con la torreta es el fin del mundo gracias es el cuarto es el ultimo cuarto no que ven la 6 la ulti falta un veraz no no se acabo el tiempo a la mierda empieza a entrar en la fase me quedo con la puta ha salido hay límites A ver qué se pone aquí. Yo ahora intento poner más esto. A tíos. ¡Qué joya! ¡Mira! ¡Mira la cabeza! ¡Mira! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! Qué jodidísimo, eh. ¡Más que pasa el mal! Más torretas. ¡Vale! ¡Aquí está volad! Vale, vale. Aunque estamos sufriendo aquí Julio, no puedo ni hablar. No lo sé, es una buena pregunta. Es muy pesado. Se hace largo tío, son muchos minutos de concentración que no te maten. ¡Cuidado, cuidado! Tres, dos, uno. Vale, guardo, ya. Ya, Tony, escondo. Dale, escondo, escondo. Joder, no me he pedido. 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 No, no tengo ninguna bala. Ha faltado nada. Pues sí, me ha muerto, me ha muerto. Me ha tirado tío. Eh, atrás, bicho pedo. Me ha reventado tío. Ha faltado tanto de un duro, eh. Pillamos, pillamos. No me he pedido. Ah, está de concentración muy bien. Así es como lo han matado a él. ¿No me ha caído nada? Ya, le han salido. ¡Ay! ¡Ay, me incundes! Estas matados, chico. Te he caído, tío. ¡Edo yo! ¡Edo yo y os doy la mierda! ¡Hola, buenas! ¿Se puede jugar? Ha dicho uno. Pues, hombre. Y vamos a dejarlo ya. Sí. Y vamos a poner el Luigi's Mansion. Vamos a poner el Luigi's Mansion, amigo. ¿Cómo quieres salir a alguien, tío? Puedes darle a seguir si quieres. Un Twitch. Te agradece. ¡Hola! ¡Sálvete a alguien, por favor! Te van a tirar fuera para que pongan. ¿Qué dices? Malas personas, tío. Es que vamos a ver si la ganan. Nos vamos a quedarlos, ¿no? ¡Hala, tu mierda! ¿Qué vamos a ir, tío? Me han tirado fuera, tío. Malas personas. Es que hay tantos cuernos ya de mierda que de hecho hacen que salir malos y todo súper complicado ya, eh. Súper complicado. Mierda de resto. Ya, hemos quitado la botana. Hostia, tiene miel de balas, tío. Deja aportar este. ¿Cómo? No lo estoy mirando yo como fuera. No, solo casi. No, no, sí. Lo que hayes, pero no hay más. Sí. No, no hay más. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es meter. Lo que hayes que hacer es meter aquí. ¿Qué pasa? ¿qué pasa? 4 3 4 4 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y listo, viejo! ¡O que vientan los... los! ¡No! Ya esta, subnormal Vale, ah, de acuerdo, de acuerdo Ah, si queda con la ultima vida que tenia Vale, ya esta matado Ya esta matado Ya esta matado Se ve un pecho Se ve un pecho Se ve un pecho Ya no mola Se ve un pecho Ahora todo el juego alorado Si, eso es costa matar Ahora es la vida real El boss El cobroca Claro Claro, lo te le haces Ya He hecho un guara para este Quiero matarlo, que cago en la puta Lo vamos a matar El mistero El mistero es muy malo Pero es que esta que tengo a donde ahora Si, es la escala dorada Si, es la escala dorada Si, es la escala dorada Osea, la escala dorada no, pero morada Eso es, vamos No se cuando es correcta Si, nada, pero andan con el ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? Hacer una construcción y ponerlo solo aquí en plano ¿Que? Se, es la escala dorada Si, es la escala dorada ¿Se van a traer? Si, es el primero Es la escala dorada Que es la escala dorada ¿No? Está jodado Está muy chetado Está chetadísimo el carbón Han quitado ni mitad de la vida aún Joder, miramos personas Miramos por metales ¿No? ¿No nos acabará? Buen día Buen día conmigo Un tonado Llevan un lag mitad de la paz Supongo que un bazook le quitan mucho más Este tiene 6 Creo que no se descargue el 200 No, osea 100, perdón, 100 de daño Estos son 20 o no se como Ya se queda, vamos El sol pelo, A4, B4 Micro si Si porque No, es que no No, es que no No estaba De la mano De los bichos Ya viste Tueve como al Tueve como al directo Tueve como al directo aquí No se oye A ver Tres aviamos Los manos han costado Si Ahora Cuando acabe esta partida Cuando acabe el... Que es tío Botellas azules Ah, supongo que eso era el escudo Lo que en vez de tomárselo lo echan encima Claro Es mas rapido supongo Ahora cuando acabe esta partida Que vamos a jugar La primera dimensión Para todo Para el primer monstruo Lo menos Para que lo veamos La vez que nos hemos molestado el escágalo Lo probaremos un poquito Es un juego de 2001 a 2002 Bastante mítico para nosotros Y bueno Ya que ahora esta de moda esto Es que nos queríamos comprar el deck Pero se nos pasó ¿Pero comprarlo? Yo me lo quiero comprar Aunque ahora que ya pasó el directo Si Los Pokémon no lo vas a comprar en serio No tiene eso Pues lo que han hecho con la Poké de extracional De salida no me lo compro ni de coño Claro Yo tengo planes sobre el Pokémon Y de repente a la van y me hacen esto Me han jodido vivo Si El Pokémon me lo comparé y me gustará Pero eso de que me hagan quitar la acción No se va a ver perdonar jamás Las cosas como son Hostia La van de sentarnos los bichos gordos Cuando los matas en esta fase eh Con esto te lo cargas la voz enseguida Quedan 4 Al fin se quedará uno solo eh En la muerte Si pero Este El tío este que va con La ropa así como de maquero Tío Así de verdad Con fuego Si se lo pasan Si se lo pasan Es que ya Le he bajado un poco la vida Porque Están más dedicados A matar a los bichos Porque son menos Son menos personas Tío Que a los dos Y En una que te descuidas Te dan otra y te matan Porque la otra Es que es jodido eh Me cago en la puta Es muy difícil Si si Está muy difícil este bicho Tío Pero de pronto Es porque morimos en la mecánica del principio Hombre también Si es muy larga Es que cuando llegas a los cuerpos Dura mucho tío Dura muchísimo este nuevo juego La ovela que están ahí no se para qué Este es para cubarte Tienes que haber Yo tenía varias y hizo a una pero Uuuu Tienes que haber gente dedicada a matar los bichos Quedan 3 Es que no se lo van a cargar eh No lo se Yo creo que si Quedan 3 Y estos dos están en el suelo Por lo tanto quedamos muy bien Se ha quedado una persona para salvar estos dos Si es que es que va de la pierna Y no se como de abajo Y no se como de abajo Eso queda abajo con la vida Se lo toma Antigamente Nada pues mira por donde va Va por detrás Si Va a intentar revivirlos Pero es muy difícil Uff Todo descubrimiento Mira luego por donde va Si No se lo pasan No se lo pasan No se lo pasan El suelo no puede salvar Es que no pasa ni una bala Es que no pasa ni una bala Esta ya está fuera eliminada Esta ya está fuera eliminada Esta ya ha caído Y esta ya queda en 6 Una Dos personas Una está en el suelo Baja la vida Nada Buah este modo es muy jodido eh Pero pero porque aquí Las finales han llegado dos Claro Porque movimos en las bases primeras Pues nada chavales Si queréis ver el final Tendréis que verlo en Youtube Nosotros no lo hemos visto Verdad No conocíamos este modo Pero esta muy guapo eh A mi me ha gustado Yo creo que de los modos Que he probado Es el que más me mola Es este Es el más en el micro Es como mira ya esta Se acabo Se fue Queda uno Si queda este Si queda este Si queda N bultas Vamos bultas Tu puedes Ahora lo agregamos amigos Para ganar siempre a cualquiera Lo agregamos para que Como se lo pase tío Si tiene canal Me suscribo Si tiene canal Me suscribo a este hombre Si se lo pasa Nos unimos a él Para reventar cabezas Y le suscribo a Twitch Y le doy un euro en donaciones Pues ya ves No le puedes ni quitar vida ya eh Es que no le dispara Ni quitar vida ya Si claro La prioridad es sobrevivir Si no sobrevivir Es que ya está aquí Ni quitar con los wichers Ni quitar con los wichers Ah pero de que Si son una bala de Tiene 11 11 de Bueno Bueno Es que si pide el tipo Cogiendo cosas tío Tiene que pillar cosas Si no se queda así Se va a desquilar Se va a desquilar Se va a desquilar Un rollito ¿No? Te ha pasado eh Bueno Se ha quedado Ana Uff Hay mia tío Que la 23 de vida 26 subiendo Que sufrimiento tío Que sufrimiento tío Si si se esta disparando a si mismo eh Si que hijo de puta Que pero Si si Sabia que se podía Que sabia Que cabrón tío Se lo pasa, eh. Tío, 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 ¡pum! Un montón me ha matado, un montón me fundis en un momento, tío. Eh, no, pero él solo se va a tirar aquí esta poñada. No lo sé, tío. Vamos a ver cómo se lo pasa. Vamos a ver cómo se lo pasa. Muele como un héroe. Es que esto sea ser un héroe, ya, eh. Está él solo, eh. Él contra el mundo, tío. Es que, tío, he muerto porque he muerto y un bot me ha cogido, me ha llevado cogido y no me ha soltado nunca al sol para que nadie se puede. A mí uno me ha tirado fuera a hacer la madre del campo, tío. Y yo, ok. Tío, es que... Es que, tío, es que es sencillo. La gente que hay aquí, dos se editan a matar al fundis, y otro para los puntos de... Menudo. Yo me he dedicado a nos ver las mierdas del suelo. Ya está. Cuando uno se editan a hacer toda la E... Bueno, pues ha llevado hasta casi la R de R de la montaña. No sé cuántos porcentajes tienen acceso. ¿Cuánta vida tendré este bicho? 100.000, tío, eh. No lo sé. Una locura, eh. Pero nada, sí. Yo no sé. Un montón de vida. Ah, este va a caer ya, eh. Tú sabes los bichos que hay ya. Ese no muere. No, no, no. Mira los dorados. Mira los dorados por dónde van, por detrás. Los bichos dorados. Los dorados eran necesarios. Los dorados no sé si son de 100 de vida o tiene... Uuuuuh. Ah, ya está, ya está. Ya empieza a caer. Ya empieza a caer como las fallas, tío. Ya solo queda la estructura, eh. Y eso que el cabrón vaya esquivando, va saltando, va ahí... ¿No lo bajamos? Yo digo que se lo pasa. Yo creo que no. Es imposible. Maestro, yo creo que si, si, que si... Que si, que si... Que si, que si danza con esa cuando una... Mira lo comido de golpear. Es que... Tío, esto igual ya se lo ha pasado y sabe que va a pasar algo o algo, no sé. Es que... Tío, te lo está acelerando. Ya... Dios. Al la... Que no, no se lo pasa, que yo creo que no. Que se cura, que se cura. Ya está. Eh, ya está. 57 vida. No, no se creas. ¿Cómo he jugado así, tío? Muchas horas, tío. Tanto que horas, eh. No sé ni construir prácticamente. Y va hacia el rayo, eh. No, no era el rayo, la onda expansiva. No, pues no era. Ahora sí que no era. No, no era más vida y balas. Es una locura, eh. Los pichos del suelo, los meteoritos, los brazos, las intensivas. Ya ha quitado el rayo, no sé si lo tiró. Yo no veo parlo de disparados. No sé si él hace algo más que tira vida. O no sé si él está mejor para matar el suelo. Claro, no me cuenta más tiempo aguantes, más spainet de dan. Pues que él poco a poco también le va bajando. Pero estamos viendo a 8 personas, pone ahí. No, a él no. ¿Dónde lo pone eso? Sí, nos queda con 8 personas. Sí, 8 personales también, exacto. O sea, se está jugando con su futuro, tío. Su fama. 8 personales también, nosotros somos 3. Sí, hay 5 ganas, tío. Esas amigos suyos. Casi toda la gente. Toda la gente, los últimos que se han quedado lo están aguantando. Pues ahora no hay zombies, pero el tío está... Zombies sí que hay. Vale, está intentando que le sigan todo para no matar a los de golpe. ¿Sabes? Sí, se ve que llega un punto que no se generan más. Y así los amontona. Pero es que aún así tampoco es que adelante mucho. Uy, hay que apagado. Hay muchos muchetas, los zombies, ¿eh? Que a los más débiles sí que se los carga de un disparo. Pero a los doblados les cuesta más. La cosa no es tan sencilla. Si no le queda una bala. Y ya no lo ha matado. ¿Cuál lo ha matado? ¿Ves? Eso es... Mira, esto sí. Esto es un disparo. Claro, es que tiene el lanzacohetes, pero no le quedan cohetes, ya, ¿eh? Está buscándolos ahora. Sí, hay. Hay un momento que se va a quedar sin balas. Mira, 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 ahí ya empieza a caer. Yo juego con costura de hacer. Oiga, cuidado, ¿eh? Que también disparan fuego los tíos, ¿eh? Sí, tiran bolas los povos. Buah, 68. Ahí ya ha andado, ¿eh? Pero Guntas no caen. Guntas no se rinde. Guntas es un luchador. Guntas, te queremos. Te voto el día 10. Guntas, ¿eh? Cuando estás en... Guntas, presidente. Guntas, presidente. No, no se va a votar el voto todo al final de 8 euros. Ah, se quita la máscara y es Albert Rivera de Ciudadanos. ¡Ah! Se cansa y comete errores. Hombre, y tanto que comete errores. Y tanto. Este es el que se ha tomado. Lo he pegado. Ya tiene, ya tiene calor. Tiene 4, sí. De misiles. De lanzacohetes. Bueno, 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 bueno. Espectacular el gameplay, ¿eh? Vaya, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué dice la torre? ¿Qué tal? ¿Qué dice la torre? ¿Qué dice la torre? ¿Qué dice la torre? ¿Qué dice la torre? Bien, tiene ahí el... Una torre toma poner, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene un solo... Sí, pero si todo lo he dicho es poner ahí mareando, no puede ponerla. Básicamente, no hay para que van a ir romperse. Es que no le da tiempo a hacer drogo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué está pariendo a la disparador? La disparan todos los matos, ¿verdad? No sé. Es que me da tiempo a ir a comprarme churros y volver, tío. ¿A este paso? Aunque sea, quiero ver cómo muere, tío. Yo quiero ver cómo muere uno de los dos. Es que muere él o muere el gente. Los dos van a ver como la misma mecanica tronca. ¿What? Se ha suicidado, tío. Se ha suicidado, tío. No, no me lo estoy creyendo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevamos viéndolo? Es tiempo que he perdido de mi vida. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Por qué ha hecho eso? Se ha rendido, tío. ¿Pero por qué? ¡Guntas! ¿Por qué? ¡Guntas, cabrón! Que yo te iba a votar en la selección. ¡Por qué! ¡Guntas! No, pero ¿por qué ha hecho eso? Ya lo habíamos hecho este modo. ¿Por qué putada? ¡Guntas! ¡Madre mía del toque! Voy a pegar, tío. No lo voy a aceptar, pero yo lo voy a pegar. ¿Cómo era? Búscalo en Twitch. Búscalo. ¿Por qué ha hecho eso? Porque no eso le va a pasar. ¿Qué te ha pasado? Y aquí está montado. Ha dicho, tengo sueño, hacerla más. Y si hay, ¿no? Su madre ahí que quitaba ya la consola. ¿Qué te ha pagado la consola? Ha dicho después. Pues muero lo grande. Eso también, es un buen motivo. Muero lo grande, habrá dicho. Yo le he enviado, ah, no, hay un mejor. ¿Era puntas o puntas? ¿Puntas o algo así creo que era, eh? Vamos, ponemos el Luigi Mansion un ratito. La primera zona es corta. Pues sí, vamos a terminar este directo aquí, ¿vale? Hemos hecho dos horas de Fortnite, ¿eh? ¡Joder! Dos horas. Vamos con el Luigi Mansion, vamos a terminar el... Terminar el... Bueno, lo hemos dicho, pero nos ha costado la vida encenderlo. Ya ves. En plan, activizar todos los Fortnite. Mi ordenador ha muerto, literalmente. Hemos ido por el ordenador de Tony a poner a su casa. Porque esto le iba a meter con mi ordenador, pero ha muerto. Somos todos testigos de su... De su desgracia. De la guía. Vaya ves. Bueno, vamos a... Tony nos ha dejado... Tony Ovidor nos ha prestado su canal, su torre, su televisor, que este es suyo. Y bueno, hasta aquí el directo, un poquito más. Vamos con Luigi's Mansion. Vamos a hacer un ratito, la primera zona del primer, Luigi's Mansion, con el 3. No hay dinero con el 3, lo sentimos. Vamos a jugar al primero. El año 2001, 2002. Bueno, lo vamos a mirar ahora. Antes de empezar, nos informaremos un poco. Lo ponen el mismo título del juego. Ya ves. Bueno, en 5 minutos, ¿vale? 2 y 20 empezamos Luigi's Mansion el 1. Que juegamos, pues no sé, hasta el primer boss, hasta el primer boss es importante. Y eso, dejamos por aquí 2 horas y cuarto de directo. O sea, puff. No estamos, para empezar. Vamos con Luigi's Mansion, ¿vale? En 5 minutos... En serio, el juegazo, a mí de pequeño me marco ese juego. Sí, en 5 minutos volvemos con Luigi's Mansion, venga. Aquí lo vamos a dejar. Lugar, despídelo. Hasta ahora. ¿Qué os digo, caso? Tira, tira, tira. Aunque esté en mi juego. Calla, hombre, que no me dejan decirla. Y recordad, los videojuegos ya no son solo cosa de niños.